Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la complejidad de la planificación y la toma de decisiones militares. Y para ver los detalles de un caso histórico, vamos a centrarnos en los primeros compases de la operación Barbarroja. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Hugo Cañete. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar otra vez contigo aquí en Global Strategy. Genial, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, siempre. Bien, pues el tema es muy de lo tuyo. Los que nos escuchan no se van a sorprender que te hayamos invitado porque es un tema muy de histocast. Para los que no te conozcan, Hugo Cañete es director del Grupo de Estudios de Historia Militar junto con Javier Beramendi. Y luego es uno de los fundadores del podcast Histocast, que es el podcast de referencia en español sobre historia militar. Y este tema además tiene bastantes episodios de cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, también de la propia Operación Barbarroja. Pero vamos a ver una temática concreta que no ha salido en ningún otro episodio. Y la verdad es que es muy oportuno porque mientras grabamos esto también desarrollándose, por desgracia, la guerra de Ucrania. Y se pueden establecer algunos paralelismos de lo que ocurrió en el año 41, incluso en meses antes, en la preparación de la operación, con lo que ha ocurrido al comienzo también de esta guerra. Así que el tema promete. Si te parece, empezamos directamente con la idea de la operación. O sea, cómo surge la decisión de invadir la Unión Soviética porque desde el punto de vista estratégico es algo contraintuitivo. O sea, Alemania siempre ha tenido como pesadilla una guerra de los frentes. Y lo que hace el régimen de Hitler es, sin haber cerrado el frente occidental, porque siguen ahí los británicos, abrir un nuevo frente. Y ahí pones como referencia la reunión de Hitler con Brauschwitz el 21 de julio de 1940. O sea, prácticamente un año antes de lanzar la ofensiva. ¿Qué sucede ahí exactamente? Pues sí, exactamente. Ya acabamos de conquistar Francia y los Países Bajos. Todo ha salido de perla. Y entonces, pues, el origen de la conquista de la Unión Soviética es un paso estratégico que empieza ya a tenerse en cuenta en ese mismo verano de 1940. En un primer momento no se concibe como la operación de exterminio y de asimilación del Lebensraum en que vendría, aunque ya estaba pensada y desarrollada desde 1938, sino que se va a contemplar en un principio una operación militar rápida y quirúrgica cuyo objetivo va a ser destruir al ejército rojo y de esta forma colapsar el Estado soviético. O sea, es verdad que la política de exterminio está desde el mismo principio de la operación con los Einsatzgruppen y todos estos elementos, pero la escala a nivel industrial va a llegar a partir de agosto-septiembre de 1941, que es cuando ya se dan cuenta de que la guerra está degenerando en un frente estático. Así que si nos vamos al 21 de julio, a esa reunión de 1940, que se celebra entre Hitler y Brauchitz, que no sé cómo se pronuncia, pero yo lo diré así, que es el jefe del OKH, es decir, el ejército de tierra alemán, pues se va a poner de manifiesto que Gran Bretaña está ya en sí derrotada porque se han quedado en su isla, pero que Churchill va a continuar la guerra con la esperanza de que la Unión Soviética o Estados Unidos entraran pronto en la guerra. Alemania estaba en ese momento en el zenith de su poder y no podía permitirse ningún tipo de traspié. Así que una invasión de Gran Bretaña en el verano de 1940 era ya una operación muy arriesgada de por sí. Tras consultar a la Chris Marín, la respuesta fue que también podría hacerse, pero con mucho riesgo, en la primavera de 1941. Así que bueno, si el riesgo iba a estar presente en una operación de ese calado, pues Hitler sopesa y entiende que puesto a asumir riesgo, era preferible emprender una invasión de la Unión Soviética que una operación anfibia en el Canal de la Mancha, ya que ésta acabaría probablemente en el mismo resultado de sacar a Gran Bretaña de la guerra. Es decir, un colapso de la Unión Soviética pues sería ya la puntilla para Churchill. Y en esta decisión pues pesaron muchos factores, como el endiosamiento tras la campaña de Francia, es que esto es fundamental para entender todo el proceso de decisiones, hay que ponerse en la piel de los alemanes en julio de 1940. Además también del pésimo desempeño soviético en la guerra de invierno de Finlandia, o sea, con Finlandia, que eso también caló mucho en el aparato castrense-alemán. Y eso quedó ilustrado en esta reunión cuando Hitler le dice a Brauchy textualmente que la guerra con Rusia no sería más que un juego de niños. A grandes rasgos se contemplaron dos ofensivas en esta reunión, o sea, todavía como un esbozo, un mero esbozo de ideas, que es una que avanzase por el norte a través de los estados bálticos y otra por el sur que se adentrase en Ucrania hasta Kiev. A continuación ambas pinzas se dirigirían a Moscú en una maniobra concéntrica. Una vez culminada la campaña, el grueso de las fuerzas alemanas se dirigirían a los campos petrolíferos de Bakú, en el Cáucaso, y eso sería en principio la directriz fundamental. En julio de 1940 el objetivo era una maniobra rápida que quitase al Reino Unido toda esperanza de continuar la guerra y pidiese la paz. Por eso digo que en un primer momento Barbarroja se concibe como una operación militar quirúrgica y no como una guerra de exterminio. Fruto de esta reunión se van a poner en marcha la planificación en el célebre Estado Mayor General del OKH, el famoso creado por Molke, que es el alto mando del ejército de tierra. Y es justo aquí cuando se origina el hilo conductor de todo el proceso de toma de decisiones de la operación de Barbarroja, que todavía no se llamaba así, y que vamos a ir viendo mientras desgranamos todo este proceso de toma de decisiones. El general Hartler, que es el jefe del Estado Mayor General, y segundo de Brauchits, estimaba que el ataque principal debía dirigirse contra Moscú. En la más pura tradición prusiana, Hartler esperaba que esto precipitase una batalla decisiva con el grueso del ejército rojo, que acudiría al quite desde todos los puntos de despliegue. Una gran victoria así conseguida provocaría el colapso de la Unión Soviética con una campaña rápida y contundente, que es lo que Robert Zittino llama Kurz und Wives en su modo alemán de hacer la guerra. Si recordamos el programa del año pasado de arte operacional, ya podemos ir viendo que la concesión original del planteamiento de la invasión de la Unión Soviética responde a conceptos típicamente prusianos de la concesión de la guerra en un espacio limitado de Centro Europa, sin tener en cuenta las vastas extensiones de la estepa rusa y todo lo que ello implica. Para eso nos remitimos a este programa, que digo, del arte operacional del año pasado, y al libro de Robert Zittino, el modo alemán de hacer la guerra. El 29 de julio de 1940, en mitad del proceso de planificación, Hitler informa al OKH de que la invasión de la Unión Soviética se llevaría a cabo en mayo de 1941, oficializando así lo que hasta entonces había sido una conversación privada con Brauchitt en ese mismo mes de unos días antes. Esta perspectiva de invasión causa, como tú muy bien has dicho al principio, consternación tanto en el OKW, que es el Estado Mayor o el alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, como en el OKH, que es el alto mando del Ejército de Tierra, ya que se trata de la proposición de algo que es o era anatema para el Ejército Alemán, es decir, precipitar una guerra en dos frentes, que desde siempre había sido la peor pesadilla. Este resquemor se va a calmar con el argumento de que sería un mero trámite, otra vez aquí el exceso de confianza, y que en el otoño de 1941 podrían revolverse de nuevo contra Inglaterra. El general Joddell, que es el jefe del Estado Mayor del OKW, ordena iniciar la planificación bajo la denominación concentración este, o Aufbau Ost, que preveía el despliegue de Paulatino de las tropas en Polonia, pero los dos primeros estudios serios fueron los que realizan el general Marx y el teniente coronel Lossberg ya por agosto y septiembre de 1940. Si te parece, Hugo, paramos aquí un momento porque hay un montón de cosas interesantes que comentar, a raíz de lo que has ido explicando. Por un lado, la importancia que tienen las hipótesis fallidas y hipótesis, además, que se basan en experiencias previas que no tienen por qué replicarse en la siguiente iteración y donde, además, es casi tentador el hacer una comparación con lo que ha ocurrido en lo que respecta al ataque de Rusia a Ucrania. Y ahí, de entrada, lo que veo es, por un lado, esa moral de victoria que lleva lo que los griegos llamaban la híbris, esa prepotencia de sentirse invencible como resultado de los éxitos en la campaña de Mérgica y de Países Bajos y de Francia. Que, además, ya aprovecho, también para ir enlazando de algunos temas que has hablado con otros episodios o podcast. Ahí tenéis el Istoka 52 de la defensa de Francia con Beramendi, que es, vamos, magistral. Luego, tienes también un paralelismo entre Guderian y Patton en un episodio de Istoka, donde también cuentas muy bien la campaña de Bélgica. Y luego, también ya por cerrar las menciones, el que comentas de arte operacional en el nuestro de Global Strategy es el episodio 19 del podcast, el arte operacional en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde haces una comparación entre diversos ejércitos que participaron en la contienda dentro del continente europeo. Entonces, por uno, tenemos unas presunciones que se demuestran erróneas, que está en temas del éxito de la guerra de maniobra en la campaña de Países Bajos, Bélgica y Loya, Francia. Y luego está en la campaña de Finlandia, que también tenéis un episodio de Istoka. Claro, ahí es fácil ver ese paralelismo, siempre con las limitaciones que tiene toda comparación histórica. por un lado, con la falta de reacción por parte de los países europeos y de Estados Unidos a la anexión de Crimea en 2014. Y luego aquellas imágenes de finales del verano del año anterior, con la retirada caótica de la OTAN y en particular de Estados Unidos de Afganistán. O sea, yo creo que, no sé cómo lo ves, ¿no? Pero que es posible ahí ver como ciertos elementos que riman en esa historia. Exactamente. Riman muy bien. Y que, por lo tanto, esa es una lección que es también el propósito del podcast, ¿no? El extraer lecciones estratégicas de la historia que conviene subrayar, ¿no? Es decir, que las experiencias previas pueden llevar a un exceso de confianza que luego se vea frustrado cuando una operación se implementa, ¿no? Porque los cimientos conceptuales son erróneos. Exactamente. Además, el objetivo del programa que es ver los procesos de fricción que se producen en el mando precisamente se producen porque hay un... En el ambiente hay un optimismo o una arrogancia o un hubris totalmente desaforado, que es lo que permite precisamente que surja esta fricción. Y luego también la importancia de los propios conceptos militares, ¿no? De los conceptos y doctrinas que limitan las operaciones militares o que afectan a la propia planificación, por lo que acabas de comentar de buscar esa batalla excesiva que permita destruir al ejército enemigo, que es tradicionalmente lo que Klausowicz entendía como el centro de gravedad y que eso ya pues iba a abrir las puertas de la Unión Soviética, o sea, va a permitir la derrota total del régimen soviético. Como eso también afecta al modo como se diseñan luego las operaciones militares. Exactamente, que también está informado por ese exceso de confianza, puesto que, como hablamos en el programa de arte operacional, no es lo mismo un frente de 300 kilómetros a la europea para lo que sí estaría o sí sería conveniente la doctrina prusiana que meterte en el frente de la Unión Soviética que es inmenso y que simplemente el factor espacio deslabaza completamente cualquier planteamiento prusiano de una operación o de una batalla decisiva, ya el mismo arte operacional soviético, o sea, de una batalla decisiva, porque el arte operacional soviética habla ya de operaciones sucesivas, es decir, que con una sola no vale, simplemente por el espacio. Sí, ahí me acuerdo de la frase, no recuerdo exactamente qué general alemán lo dice, pero es uno de los que está avanzando en los primeros días, creo que del jefe del grupo de Ejecito Sur, donde dice que la vastedad, la amplitud de la Unión Soviética nos devora conforme vamos avanzando. Sí. Y luego la falta de, al final, el desequilibrio de recursos que existe entre una potencia y otra que hacía que esa operación estuviera condenada fracaso si no había un desplome total del Ejecito soviético al comienzo. Claro, esa era la premisa fundamental, todo lo basaron en eso, el exceso de confianza lo lleva a pensar en eso, lo cual es también un paralelismo con la guerra de Ucrania, que pensaban que pensaban que en las primeras 24, 48 horas iba a estar todo solucionado. Ahí es excelente la cuadrilogía que ha publicado Ediciones Salamina con ese tema, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, si me ha ido. De B. Estagel. Estagel, exactamente. Sí. Claro, ahí está todo. Y precisamente ahora se ha publicado también Salamina, el último de Estagel, que también sale en inglés, que es un análisis de los generales Panzer y se habla mucho de este tema, de Guderian, de Hortner, de Reinhard y de Schmitt. Esos libros son excelentes porque ves cómo la operación estaba condenada al fracaso al pasar ya una guerra de Desgaste, es decir, que no es posible una victoria alemana, incluso el propio hecho de alcanzar Moscú excavaba por completo las capacidades alemanas, logísticas, para sostener un esfuerzo serio para conquistar la capital. Sí, y además lo vieron en los juegos, ahora lo veremos ahora después en unos juegos de guerra que hicieron y ya lo vieron venir, pero claro, hablamos otra vez de que la arrogancia lo puede todo en esta operación. Fantástico, pues, perdón la interrupción, seguimos entonces con ello. Sí, bueno, es importante que nos detengamos en los dos primeros planes porque aquí ya se esboza un poco cómo va a ser toda la operación. El primer plan es del general Erich Marx, que era el jefe del Estado Mayor del decimoctavo ejército, que era el que estaba desplegado en el este mientras todo el grueso del Gier estaba en el oeste, que además era amigo de Halder. y en este plan de agosto de 1940 que llevaba el nombre de esbozo de operaciones este y pues preveía ya dos ejes de ofensiva principales. Uno más poderoso al norte de los pantanos de Pripyat, que es esta región pantanosa que divide el frente soviético donde está la central de Chernobyl y pues como decía el más poderoso de los ejes de la ofensiva debía progresar al norte de los pantanos desde Prusia Oriental y Polonia ya que a instancias de Halder se había considerado Mojú como el objetivo determinante para entre comillas eliminar la coherencia del estado ruso. Para ello un poderoso grupo de ejércitos debía avanzar por el camino más directo posible que es Minsk-Smolensk y el corredor de Orshavitevsk que está en un pasillo de tierra entre los ríos Divino al norte y Nieper al sur y en algún momento una fuerza secundaria se separaría del eje principal y se dirigiría al norte vía Peskov a tomar Leningrado El otro eje de la ofensiva que es el del sur de los pantanos de Pripyat pues debía evitar que los soviéticos tratasen de llegar a Rumania para negar el petróleo a Alemania y luego avanzar hacia Kiev y a partir de ahí pues ver el próximo objetivo que probablemente fuese avanzar hacia Moscú los objetivos los objetivos sucesivos eran la destrucción de la fuerza del ejército rojo desplegada en los distritos cercanos a la frontera avanzar para impedir operaciones de bombardeo estratégico sobre Alemania y conquistar Moscú Leningrado y Kiev se preveía fijar el frente definitivo en la línea Arcángel Gorky Rostov o sea en el quinto pimiento en la creencia de que las regiones orientales de los Urales no podrían sobrevivir por sí mismas y la campaña debía durar cuatro meses se debía desarrollar en cuatro fases hasta conseguir la victoria decisiva la primera fase era llevar a cabo un avance de 400 kilómetros desde la frontera alemana donde se creía que había una primera línea defensiva preparada y a donde esperaban llegar después de haber destruido el grueso del ejército rojo si no se lograba ahí habría una segunda fase que preveía la penetración y envolvimiento de esta segunda línea defensiva lo que implicaría un avance de otros 150 kilómetros y se preveía una duración de entre dos y cuatro semanas la tercera fase contemplaba un avance simultáneo de todas las fuerzas alemanas en la conquista de Moscú Leningrado y Ucrania Oriental que era a una distancia de otros 400 kilómetros para los que se preveían otra vez entre tres y seis semanas y la cuarta fase se consideraba un paseo triunfal para llegar a las líneas de los ríos Dom el curso medio del Volga y el Divina que por ello mismo fue apodada el avance por ferrocarril vamos un mero trámite con una duración de entre tres y cuatro semanas Marx había previsto una fuerza soviética de 96 divisiones de infantería 23 de caballería 28 brigadas mecanizadas pero con lo que no había contado el mando alemán era con las reservas soviéticas que además las desconocían y con la capacidad de generación de fuerzas del Estado soviético algo que expone magistralmente David Glantz en su libro Choque de Titanes y en resumen Marx preveía una campaña de entre nueve y diecisiete semanas como mucho de duración y se descartaba cualquier resistencia al este de Moscú luego hace una revisión de este plan que se llama situación roja en la que Marx estima una posible entrada de Estados Unidos en la guerra y un bloqueo económico y entonces sugería que era urgente derrotar a la Unión Soviética lo más rápido posible este primer plan incluye algunas ya algunas deficiencias que arrastrarán los alemanes durante todo el proceso de planificación por ejemplo la consideración de las capacidades de la Wehrmacht que es lo que has hablado tú antes para realizar semejante avance con el esfuerzo operativo y logístico que ello implicaba pero claro ya hemos dicho la guerra de invierno el mito de Tannenberg de la primera guerra mundial la consideración de los eslavos como seres inferiores la tradicional arrogancia prusiana hacia todos los rusos y la reciente victoria sobre Francia pues eran motivos más que suficientes para que Marx no entrase en este tipo de consideraciones luego va a llegar otro plan el 15 de septiembre que realiza el teniente coronel Lossberg que que es del del OKW y que lo lo había trabajado por órdenes de Jodel y este plan se va a llamar estudio operacional este según David Stagel Lossberg había tenido ya acceso al plan de Marx con lo cual es un plan que se parece bastante y que quizá lo mejore para entonces ya se había dirimido el arbitraje de Viena de 30 de agosto entre el reparto de territorio entre Hungría y Rumanía y eso le permitía disponer de la frontera rumana para la ofensiva en el sur y el plan era muy parecido al de Marx como he dicho el objetivo era destruir al ejército rojo en Rusia occidental y evitar que escapase a las profundidades de la retaguardia situando posteriormente el frente definitivo en el Limes con la con la Rusia asiática el plan de Lossberg ya prevé tres ejes de avance simultáneo en vez de dos cada uno a cargo de un grupo de ejército dos grupos desplegados al norte de Pripyat y uno al sur de los dos grupos extentrionales uno atacaría a través de los estados bálticos en dirección a Leningrado otro más poderoso con el grueso de la división espanser y motorizada se dirigiría a Moscú por el camino más corto que hemos dicho que es Minsk y Smolensk y el grupo de ejército del Teatro Sur constituiría dos enormes pinzas desde Polonia y Rumanía y realizaría un doble envolvimiento de todas las fuerzas soviéticas desplegadas entre Pripyat y el Mar Negro y a continuación pues debía evaluarse la posibilidad de llegar a Ucrania oriental y establecer contacto con las fuerzas de los ejes extentrionales un importante hito del plan era que el Osberg que venía del OKW y por tanto no tenía relación con Halder preveía que el grupo de ejército del centro digo del centro porque todavía no se llama grupo de ejército centro debía girar hacia el norte en algún momento pasado el río divina con el fin de embolsar el grueso de las fuerzas soviéticas en la costa báltica una vez conseguidos puertos allí podrían revolverse contra Moscú con una mejora sustancial por ejemplo pues de la eficiencia logística también preveía el empleo de trenes soviéticos de vía ancha capturados para el aprovisionamiento del grupo de ejército sur considerando que abro comillas un sistema de transporte basado únicamente en carreteras sería insuficiente cierro comillas esto ya viene en el plan de los algo que llama la atención visto lo que sucedió después la línea objetivo de la campaña también era muy ambiciosa perdona Hugo que te pare de nuevo a esto me llama mucho la atención eso fue un error claro de inteligencia o la inteligencia estaba ahí y simplemente se perdió dentro de la planificación el tema del posible uso del ferrocarril y las dificultades que iban a encontrar luego realmente para emplearlo claro aquí en el plan ya está diciendo que el uso de carreteras sería insuficiente simplemente por el esfuerzo logístico yo creo que los alemanes asumían que sí que pueden utilizar el ferrocarril y luego en la práctica se demuestra que no tanto exactamente entonces es que falla la inteligencia o la inteligencia bueno yo creo que un poco de todo falla el que ellos no sabían la red de carreteras tan mala que tenía la Unión Soviética yo creo que eso lo desconocían eso es un fallo vamos monumental de inteligencia porque eso se puede ver en todos los diarios de operaciones en las memorias de todos los que tenemos de soldados alemanes en todo siempre lo mismo o sea las carreteras son intransitables se lo encuentran eso no yo creo que lo desconocían y otra cosa importantísima que desconocían era los cuatro los los cuatro sectores de despliegue de reservas que vimos también en la conferencia aquella sobre el ejército rojo claro había cuatro líneas de reservas de tropas y los alemanes solo habían visto la primera con lo cual toda esta maniobra de envolvimiento y tal y grandes cosas en realidad era obsoleta puesto que había tres líneas más de defensa y además la capacidad de generación de fuerzas que está explicado magistralmente en el choque de titanes de Glantz era tan grande que para diciembre no sé si habían creado veintitantos ejércitos de armas combinadas eso lo desconocían por completo los alemanes yo creo que por eso también siguen avanzando porque creen que ya al día siguiente van a lograr van a lograr colapsar al ejército rojo cuando era totalmente falso sí que subestiman la capacidad de generación de fuerzas soviéticas absolutamente es muy interesante esto porque al final coincide con la tesis de un libro clásico de la se llama Militarism Misfurtiums o sea desestes militares de Cohen que al final dice que todo desestes militares es consecuencia de un fallo sistémico es decir que rara vez hay una única variable que explica el desastre sino que es un conjunto de variables que se van retroalimentando y que al final dan lugar a aquello entonces pone muchos ejemplos este en concreto no es uno de los estudios de caso pues habla desde Perfarbur hasta la guerra del Yom Kippur pero aquí claramente se ve hay un problema de planificación hay un problema de conceptos hay un problema de inteligencia hay problemas de logística que estaban ahí pero no se calibró bien o simplemente sí pero además es curioso porque hay la mayoría de los problemas claro los de la retaguardia soviética no pero la mayoría de los problemas son capaces de verlo y ahora lo vamos a ver el problema es que los desestiman porque están tan subidos que piensan que bueno que a base de tirar para adelante pues eso se arreglará o sea porque todo se basa en la hipótesis de que van a ganar la guerra en los primeros días es decir que van a conseguir ese enfrentamiento de excesivo y ahí se acaba la guerra y ahí colapsa eso es van a embolsar y además también estaban confundidos creían que el grueso del ejército rojo estaba al norte de Pripia cuando en realidad estaba al sur por eso el grupo de ejército sur cuando invade se encuentra con unos problemas enormes de avance porque el grueso estaba al sur si no que eso era también un fallo de inteligencia bestial pero es que no tenían ojos más allá de sus aviones de reconocimiento fronterizo o sea que el error conceptual por lo tanto es al final la gran clave es muchas más variables pero este digamos que es el que aglutina a la mayor parte de ellas es decir hay un concepto erróneo de cómo tiene que seamos a subirse la operación yo creo que hay un planteamiento meramente teórico sin confrontar con realidades visibles y palpables porque es que algunas sí las tenían y las descartan pero otras no las tenían entonces ellos se hacen sí hacen su marco teórico de cómo debería ser la operación y haciéndose paralelismo entonces con la invasión rusa de Ucrania es ahí el concepto es que pueden tomar la capital y que eso supondría la caída del gobierno ucraniano y por tanto toman el control del país y se demuestra cuestión de días que esto no es así y ya empiezan a improvisar esa otra escala pero básicamente hay un paralelismo y una concepción errónea que a su vez es resultado de diversos errores en el caso de la invasión de Rusia de Ucrania también hay errores de inteligencia absolutamente yo creo que el mayor error de todo es precisamente de inteligencia muy bien pues si seguimos en noviembre de 1940 ocurre ya un hecho relevante Halder se reúne con el jefe de la intendencia general del ejército que era el general Wagner que le presenta unas proyecciones según los planes y las fuerzas previstas el presupuesto base era abastecer a dos millones de hombres 300.000 caballos y 500.000 vehículos a motor y según le salían los números la capacidad logística daba para llevarlo a entre 700 y 800 kilómetros de la frontera con alimento y munición solo para los primeros 20 días eso era todo según hemos visto la distancia que hemos visto antes en los planes de Marx y Lofberg eran más grandes y los periodos estimados mucho mayores a 20 días hemos hablado hasta casi de 17 semanas 20 días son apenas tres semanas eso quería decir que tendría que producirse una prolongada fase de parada y reagrupación de fuerza y de acumulación de provisiones para la continuación del avance si bien es cierto que también preveían una última fase de paseo triunfal pero aún así sigue habiendo un desfase importante hay algo que nos cuadra aquí y esto ya lo estaban viendo en noviembre de 1940 pero como lo habían fiado todo a que el ejército rojo colapsaba en las primeras semanas cerca de la frontera pues todo esto son cosas que van saliendo van aflorando pero a las que no se les da la debida importancia así que con esto podemos pasar a la fase de planificación ya en sí que se basa en los planes de Marx y Lossberg y a unos juegos de guerra que hace el general Paulus Sí, eso me interesa particularmente porque además tiene relación con un tema que ya tratamos es el episodio es el episodio 28 el tema de los juegos profesionales y me da la impresión o sea, ahora nos contarás que también puede haber cierto paralelismo con lo que ocurrió previo a la batalla de Midway que también hubo unos juegos ese se les toca 194 y ahora nos desvelarán si ahí también podemos establecer paralelismos Sí, sí, sí bueno, ahí lo hay porque bueno, como he dicho los planes de Marx y Lossberg formaron la base del borrador final de la planificación que fue preparado bajo la supervisión del teniente general Friedrich Paulus que por entonces era el segundo jefe del Estado Mayor General es decir el subordinado directo de Halder y Paulus va a organizar unos juegos de guerra concretamente dos sesiones según el concepto del plan las columnas acorazadas debían hacer audaces avances en la profundidad del territorio enemigo y evitar así la retirada de grandes contingentes de fuerza al interior es decir se pretendía eso que el ejército con las ases en la frontera el ejército rojo o si se retiraban al interior las cosas se complicaban entonces el primer juego pretendía analizar los primeros ocho días de la ofensiva y el resultado de las primeras sesiones fue que los dos grupos panzer agregados al grupo de ejércitos del centro que eran semejantes al de Cleist en Francia en 1940 pues no tardaron en hallarse sobre extendidos encontrándose una fuerte oposición en los flancos externos y en los internos y mientras trataban de evitar el repliegue de las fuerzas en retirada tuvieron que hacer frente a contraataques efectuados en los flancos por fuerzas de reserva del bando rojo todavía no empeñadas en combate no hubo más remedio que detenerse estoy hablando en el juego y formar un frente llamar a fuerzas de la vanguardia para que afrontasen los problemas que se estaban produciendo los flancos la conclusión a la que se llegó fue que la retirada de algunas formaciones de la vanguardia del bando azul digamos entre comillas que desafilaban el filo del cuchillo de la blitzkrieg perdiéndose el impulso y la posibilidad de una penetración rápida lo que convertiría el avance en algo parecido al de la grande armée de Napoleón al tiempo que las fuerzas del ejército rojo hostigaban los flancos y el frente de la fuerza azul fruto fruto de los resultados de estos juegos Paulus llega a la conclusión de que había que agregar cuerpos de ejército de infantería a los grupos panzer que debían hacer frente a estos contraataques mientras la infantería motorizada y los panzer proseguían el avance sin pausa obviamente esto no era más que un parche o una medida provisional porque a la larga las formaciones de infantería no podrían seguir el ritmo de las motorizadas y se produciría una ralentización general del avance de la ofensiva o sea ya en los juegos de guerra ven que las formaciones motorizadas se van por delante y la infantería se queda atrás y que además no era muy difícil de imaginar porque y eso había pasado también en la campaña de Bérsica efectivamente claro exactamente y además también anticipar lo que pasó en la realidad que el grupo de ejércitos centro que estaba mucho más motorizado avanza más que sus contrapartes de los flancos y entonces genera un saliente que va a dar muchos problemas también o sea que que los simularon bien y vieron lo que iba a pasar y luego tenemos una segunda ronda de juego en la que Paulo analiza los hechos que tendrían lugar tras 20 días de ofensiva la primera ronda de juego era los primeros 8 días y esta sería tras los primeros 20 días y se observa que los combates eran muy intensos durante todo el periodo y que pese a sufrir enormes pérdidas la fuerza roja lograba retirarse a la línea del nieper y el curso alto del río divina donde volvían a establecer un frente continuo las fuerzas azules estiman que cabría esperar la llegada de refuerzos de Asia central y el lejano oriente decir que hay tiempo suficiente para que estos contingentes lleguen pero que las fuerzas rojas se verían obligadas a abandonar la línea y a llevar a cabo una lenta retirada hacia Moscú intercambiando espacio por tiempo y el estado mayor azul contempló también la necesidad de hacer una pausa operacional integral de reagrupación mantenimiento reabastecimiento y reaprovisionamiento de las tropas otro aspecto relevante que se produce en este juego es que las inmensidades de Rusia y Ucrania hicieron que los tres grupos de ejército del bando azul se difuminesen en la nada de modo que no tardó en sugerir la fricción comandante del grupo de ejército del sur pues se ve la necesidad de solicitar fuerza del grupo de ejército del centro para poder tomar Kiev mientras ocupaba Ucrania otro tanto sucede con el grupo de ejército del norte sin embargo el comandante del grupo de ejército del centro se niega a renunciar a sus fuerzas bajo el pretexto de que el impulso principal era Moscú y una pérdida de formaciones ralentizaría el avance o sea ya podemos ver que incluso en los juegos de guerra de Paulus se pone rápidamente de manifiesto el dilema espacio-tiempo al que tendrían que enfrentarse las fuerzas alemanas a medida que continuaba el avance el frente se expandía sustancialmente en profundidad y anchura y eso resulta en una dispersión cada vez mayor de efectivos que se veía grabada por las bajas y las restricciones logísticas y esto causa en última instancia un debilitamiento general del frente que no que no tarda en estancar el avance simultáneo de los grupos de ejército y obliga a establecer prioridades de si se acaba la blitzkrieg y lo están viendo en el juego la solución de Paulus la pregunta es bueno perdona la pregunta va a ser ¿qué se hace con el resultado de este juego? pero vamos perdona que te he interrumpido porque creo que hay más vale no si la solución de Paulus es fijar Moscú como centro de gravedad de toda la operación y los grupos de ejército al norte y al sur del eje central debían prestar apoyo de flanco y Leningrado y la cuenca del Donetsk quedaban como objetivos secundarios esto es lo que dice Paulus como podemos ver ya en esta fase de los juegos de guerra se pone de manifiesto que los medios no eran suficientes para los fines porque aquí ya estamos restringiendo la ofensiva ya no es una ofensiva en tres frentes entre ejes sino que ya estamos diciendo que Moscú es el objetivo y los flancos tienen que apoyar o sea ya no vamos a por Leningrado y a por la cuenca del Donetsk a no ser que sea posible pero la cosa no queda aquí el ejército de Paulus fue meramente perdón el ejercicio este del juego de Paulus fue meramente de análisis de las operaciones militares sin tener en cuenta la logística el desgaste del equipo el mantenimiento los reemplazos etcétera y tampoco se incorporaban cuestiones esenciales como las condiciones meteorológicas o la deficiencia de estructura en el este y claro este último aspecto claramente por desconocimiento como hemos dicho antes pero lo otro obviamente por negligencia o más bien por arrogancia porque es que al final todo acaba en la arrogancia o sea hay un montón de elementos cruciales y críticos que los están detectando y los ignoran consistentemente o sea el sesgo de confirmación está ya en máximo rendimiento sí, sí, sí bueno de hecho en 1946 afirmaría que aquello comilla entre comillos Paulus dice en el 46 fue típico de la extravagancia megalómana del pensamiento político nacionalsocialista sin embargo el Paulus de 1940 era muy diferente del de 1946 y compañeros como el general Yaeneke diría de él que era demasiado maleable para enfrentarse a Hitler y así fue porque en las conclusiones Paulus afirmaba que el ejército que el ejercicio sólo pretendía recopilar información y sugerencias para la primera concentración estratégica de tropas nada más que no que aquello que eso no tenía más trascendencia o sea que podríamos decir que cabalgó la ola de optimismo desaforado que imperaba en el mando alemán a todos los niveles o sea fue una huida hacia adelante o quizá Eso sí que es llamativo y ahí sí que hay una diferencia con lo de Midway porque en Midway sí que hay gente que casi vamos que se echa a llorar viendo lo que claro lo que puede ocurrir aquí sin embargo el director de los juegos digamos que que se hace trampas a solitario Exactamente quizá también presa de la extravagancia megalomana del pensamiento nacionalsocialista que ya en 1946 se le había olvidado que él también estaba infectado Sí es curioso porque en Midway el que se echa las manos a la cabeza es fuchida pero claro son mandos intermedios porque están viendo en el juego que llegan a Midway y le hunden un portaaviones dice y el creo que era el jefe del Estado Mayor de la Marina Iwasaki creo que era le dice al árbitro que ponga que ponga el portaaviones otra vez en el tablero para seguir jugando a lo cual hay una protesta y diciendo bueno si se ha hundido se ha hundido no lo vamos a volver a poner y fuchida creo recordar que decía que bueno se acaba la campaña de Midway y cuando empiezan a la siguiente que estaba era una isla al norte de Australia ahora mismo no recuerdo cómo se llaman pues que Iwasaki ordena que vuelvan a poner el portaaviones en lo alto como si no lo hubiesen perdido entonces es verdad que es una tentación que ocurre por ejemplo están los juegos estos de Millennium Challenge que era pues es una simulación de cómo un grupo de combate de portaaviones forzaba el paso en el estrecho de Hormuz y al final los iraníes le hacían un roto importantísimo y también de nuevo rectifican el juego pero ahí en ese caso el teniente general de los marines en la reserva que había dirigido el juego este sí que se pone en pie de guerra y dice que de eso nada y hay un choque importante con esa cuestión lo llamativo es que Paulus pues como luego con ruedas de morino o sea que absolutamente que participa de aquello pero luego se va a ver perdón no, sí digo que además intenta quitarle importancia a los resultados del juego diciendo que eso eran simplemente unos análisis que habían hecho para la concentración de tropas restandole importancia no vaya a ser que alguien por ahí sí proteste esto quizás ayuda a explicar luego su comportamiento cuando la bolsa de Stalingrado ¿no? sí a cómo es acata las órdenes de Stalingrado ya no hasta el final porque al final no se no compra aquello de que le ascienden y pronto se tienen que suicidar ahí ya es donde quiebra pero se resiste a retirarse ¿no? cuando todavía quizás había habido oportunidad y ahí se va a saber pero que sí que acata las órdenes de mantenerse cuando todavía bueno sí bueno pero ahí hay más lana que cortar o sea porque hace unos meses terminé de traducir el cuarto volumen de Glantz de Stalingrado que es ya el final y el final la reducción de la ciudad y el Paulus de esa última fase de la campaña no es el que nos han hecho ver ¿eh? vale pues mira eso promete para otro sí merece la pena porque porque se ve porque Paulus lo luchó lo luchó intentó hasta el último momento hacer una operación de ruptura no lo dejaron genial pues mira eso será un tema ahí para hablar de sí sí bueno pues si te parece podemos pasar a la siguiente reunión que es la del 5 de diciembre de 1940 genial ahí se reúnen Hitler Brauch y Halder y después de la chapa habitual de Hitler sobre la situación política y estratégica en todos los frentes y tal pues puede hablar por fin Halder e insiste en que el avance principal debía hacerse en el eje Polonia-Moscú por encontrarse allí la mayor parte de las fuerzas soviéticas cosa que era falsa ya lo hemos dicho buena parte de la industria armamentística y por ser un terreno más fácil para la maniobra por contar con con mejores infraestructuras y el eje debía ser Minsk-Smolensko en tándem con los avances secundarios sobre Leningrado y Kiev cuando termina Halder de hablar Hitler vuelve a insistir en que el objetivo principal era acabar con el ejército rojo e impedir que efectuase una retirada ordenada se mostraba de acuerdo en términos generales con los ejes de avance pero recalca que Moscú no es una prioridad absoluta del grupo de ejércitos del centro Hitler remarca que en algún momento del avance debía prepararse el envío de fuerzas considerables al norte es decir el giro hacia el norte con el fin de apoyar el avance hacia Leningrado y recalca que todavía no era momento para decidir si los grupos de ejércitos del norte y del sur debían converger en Moscú tras la destrucción de sus frentes este aquí el inicio del desacuerdo o de un desacuerdo que vamos a ver ya durante el resto del programa sobre Moscú como objetivo principal de la segunda fase de la campaña que va a marcar todo el proceso de planificación y ejecución de la operación Barbarroja para Halder el avance sobre Moscú era la búsqueda de la batalla decisiva a la prusiana ya hemos dicho que acabaría con la guerra sin embargo Hitler solo mostró un interés marginal por Moscú centrándose más en la destrucción del ejército rojo por el momento Halder va a callar así que con fruto de todo esto sí dime pero cuál cuál es la razón de la divergencia porque en el fondo están de acuerdo en que el objetivo principal es destruir el ejército rojo no Halder lo que quiere es ir a Moscú para que el ejército se repliegue sobre Moscú y derrotarlo allá entero el ejército rojo vale no es tanto que vaya a haber una batalla de encuentro camino de Moscú que pronto el objetivo sea intentar llegar a Moscú para forzar un repliegue y derrotar allá el ejército rojo para que esté todo junto vale o sea que la diferencia por lo tanto es la localización de esa batalla decisiva o sea así que está de acuerdo no porque Hitler lo que pretende es que como Moscú no importa se van a iniciar los tres ejes pero en algún momento de la fase temprana el eje del centro tiene que girar al norte para conquistar la costa báltica y Leningrado que es lo importante ok y embolsar ahí pero embolsar ahí a gran parte del ejército rojo o sea porque el objetivo no a todo pero a gran parte conquistar Leningrado y los puertos que le permitan luego hacer un avance triunfal hacia Moscú claro eso ya a Halder no le cuadra ya le han quitado Moscú que es su caramelo siempre que haya un giro hacia el norte ya no funciona para Halder no, no está claro o sea lo que lo que no entendía es si o sea que en el fondo están de acuerdo aunque lo prioritario es destruir al ejército rojo lo que pasa es que hay como dos dos caminos para lograrlo uno es el provocar esa batalla excesiva en torno a Moscú a Moscú o el bueno pues destruir parte del ejército rojo en ese embolsamiento en el norte y también hacerse con los puertos y por lo tanto privarles de ellos a la Unión Soviética y luego ya pues acabar con el resto en una siguiente campaña exactamente ok entonces fruto de todo este proceso de planificación ya va a haber una nueva directiva el 5 de diciembre comienzan en serio los preparativos para la redacción de esta nueva directiva a cargo de la sesión de operaciones del OKW y los sucesivos borradores contaron con el beneplácito vigilante del OKH lo que implicaba el visto bueno de Halder y su opción de Moscú el encargado de redactar el documento fue el Asberg el que hemos visto del plan anterior del OKW que es el primero que introduce ese giro al norte en la planificación y tras su presentación a Hitler el 17 de diciembre del 40 este ordena una modificación considerable que iba en consonancia con lo expresado en la reunión del 5 de diciembre es decir el nuevo borrador que enmienda a Hitler cuando se lo pasan decía literalmente el teatro de operaciones que está dividido por los pantanos de Pripia en un sector en un sector sur y un sector norte el peso principal de la ofensiva situará en el sector norte se situará en el sector norte se emplearán en este sector dos grupos de ejército el más meridional de estos dos grupos de ejército en el centro de todo el frente tendrá el cometido de avanzar con poderosas formaciones acorazadas y motorizadas desde el área de las inmediaciones de Varsovia y derrotar a las fuerzas enemigas en la Rusia Blanca decía en Bielorrusia esto posibilitará que poderosas fuerzas móviles avancen hacia el norte en conjunción con el grupo de ejércitos del norte que operará desde Prusia Oriental en dirección a Leningrado destruyan a las fuerzas enemigas que operan en la región báltica solo después de que se haya asegurado el logro de estas primeras tareas esenciales que deberán incluir la ocupación de Leningrado y Kronstadt continuará el ataque destinado a ocupar Moscú entonces claro el texto enviado a Halder que sin osar contradecir a Hitler introduce alguna palabra inocente que presentaba ambigüedades y el que de la cuestión se halla concretamente en el cambio de una palabra en la nueva versión que propone Halder otra vez a Hitler de la directiva 21 la vuelta del grupo de ejércitos del centro al eje central es decir se produce el giro al norte pero cuando baja otra vez para cuando baja esa fuerza otra vez al eje centro se producirá una vez que los objetivos de Hitler en el norte se hubiesen entre comillas asegurado y esa palabra sustituía a la original del texto de Hitler que ponía resuelto claro Halder pensaba que esta diferencia entre que los objetivos se hubiesen asegurado en vez de resuelto le permitiría continuar más adelante con el anhelado avance a Moscú la directiva con la esperanza de que el grupo de ejércitos norte rematara la faena en el norte eso es y el otro se bajase rápidamente y continuara en Moscú que era lo importante para Halder que no para Hitler Sí, sí, sí Es muy interesante porque en políticas públicas tirando o sea arrimando el asco a mi sardina más de politólogo un tema fundamental es el rol que juega la ambigüedad de los objetivos luego a la hora de implementarlos que ahí muchas veces se produce una desviación entre lo que tiene el decisor político y luego lo que realmente se hace por parte de la administración pública es decir que si quieres garantizar que la implementación es correcta o adecuada con lo que tienes en mente los objetivos deben estar claramente explicitados y si hay ambigüedad hay margen para que no sea así y en este caso vemos que esa ambigüedad es algo que se busca es algo voluntario con con esa esperanza de modificar no hay voluntad de un enfrentamiento directo lo que hacen es que lo van manipulando exactamente entonces la directiva número 21 se publica con esta modificación inocente el 18 de diciembre de 1940 con un concepto en el que los objetivos principales eran el báltico y Leningrado en el norte y la cuenca del Donets en el sur lo que hacía claramente de Moscú un objetivo secundario entonces se acaba de plantar aquí una semilla de la discordia en el articulado que acabaría precipitando al alto mando alemán a una grave crisis en el momento más inoportuno y esto es lo que vamos a ir viendo porque aquí ya vamos a empezar a jugar a varios niveles de mando el 22 de enero del 41 el OKH cursa la directiva una directiva de nombre impronunciable que lo que hace es desarrollar la directiva 21 en lo referente al despliegue para la operación Barbarroja y el objetivo del grupo de ejércitos centro seguía inalterado a saber empleará fuerzas rápidas y poderosas desde el área situada en torno a Varsovia y Subalqui con el fin de materializar una ruptura en dirección a Smolensk eso permitirá el giro de poderosos elementos móviles hacia el norte para acudir en ayuda del grupo de ejércitos norte pero incluía una matización que decía que en caso de un colapso general de las fuerzas soviéticas abro otra vez comillas podía considerarse el abandono de la maniobra de giro hacia el norte y la iniciación de un avance inmediato hacia Moscú es decir si te das cuenta se van siguiendo las directrices de Hitler de que lo que había que hacer era un giro hacia el norte pero siempre se va enmendando por el OKH para que de alguna manera u otra ir dejando una puerta abierta para poder seguir con la anhelada maniobra de Moscú lo cual no hace más que aportar ruido al sistema porque aquí hay dos actores que están jugando a objetivos diferentes con las mismas directivas y los mismos documentos entonces el siguiente hito en este partido de tenis de ping pong o de ping pong se va a producir el 3 de febrero del 41 en otra reunión entre Hitler y Hitler se reúnen para discutir los preparativos la estimación de fuerzas enemigas y propias y novedades en las operaciones en los ejes de progresión de la ofensiva y Hitler aprovecha la ocasión para decantar un poco más la opción de Moscú el concepto central seguía siendo que los tres grupos de ejército debían romper el frente y evitar una retirada enemiga sin embargo en el desarrollo de la exposición Hitler apunta que mientras el grupo de ejército que mientras el grupo Panzer del grupo de ejércitos norte avanzaba hacia el lago Peipus en Estonia los dos grupos Panzer del grupo de ejércitos centro harían de Molensko su primer objetivo intenta fijar eso porque y continúa y además dice que o sugiere que continuasen desde allí todavía más hacia el Issste en cooperación con la agrupación de fuerzas del norte ¿por qué? porque para Halder era importante que Hitler asumiese de forma inconsciente que Molensko fuese el primer objetivo de los grupos Panzer de Vox Vox el jefe del grupo de ejército centro porque con ello precipitaba la continuación hacia Moscú ya que estaba a solo 360 kilómetros de distancia mientras que Leningrado precisaría un giro de 90 grados y 600 kilómetros de recorrido por terreno pantanoso por tanto evitar que el giro hacia el norte de la fuerza del grupo de ejército centro se produjese antes de llegar a Esmolenko era vital para las intenciones de Halder fíjate cómo le van metiendo poco a poco oye si me aceptas que llegamos a Esmolenko luego no te vas a poder volver atrás ya vas a tener que continuar hacia Moscú porque está mucho más cerca que hacer el giro hacia el norte que son casi tácticas salami que están adiciendo sí, sí bueno pero es que todavía aún peor fíjate porque para el grupo de ejército azul Halder se toma la libertad de prever el despliegue de tropas en Hungría con el fin de arrancar la ofensiva de los Cárpatos y para ello había entablado negociaciones no autorizadas con el gobierno húngaro y aquí el grado de insubordinación ya es máximo porque las instrucciones preliminares de Hitler de diciembre del 40 excluían cualquier participación de Hungría razón por la que no se mencionaba la directiva 21 y eso no solo implicaba el despliegue de tropas en un país neutral de cara al inicio de la invasión de un tercero sino que además Halder preveía el empleo de tropas húngaras en misiones de seguridad en la retaguardia la palabra insubordinación yo creo que se queda corta además para cubrirse Halder solicita a Hitler en ese mismo día que se incluyese a Hungría en la planificación de Barbarroja cuestión que obviamente fue rechazada de plano porque todavía era un país neutral pero aquí lo que resulta curioso es que en su empeño por Ia Moscú Halder considerase inadmisible una intromisión de Hitler en los asuntos militares cuando él mismo tanteaba el despliegue de tropas en un país todavía neutral sin pedir la autorización del jefe del estado o de sus superiores o sea que él también estaba jugando el mismo juego y además que eso son palabras mayores porque hay palabras mayores hablando de una intromisión en el nivel político Sí, sí, sí claro y por su cuenta sí, sí Es curioso esto sería para un episodio digamos a la parte la cultura organizativa de los generales alemanes o sea porque es que esto es realmente chocante Claro tú métete en la mente de Halder ellos son el estado mayor general de Molke o sea no son cualquiera imagínate la primera guerra mundial incluso llegan a superar al poder político en Alemania ¿no? son ellos los que al final precipitan la guerra la gran movilización Sí, sí, sí porque tienen casi más influencia que el poder político Y además en ese caso una guerra en dos pentes de nuevo la pesadilla estratégica por esa idea de anular primero a Francia pero para Francia hay que entrar por Bélgica meternos así a Reino Unido Sí Claro entonces métete en la mente de Halder diciendo bueno si yo soy el jefe del estado mayor general yo soy el heredero de Molke y un cabo me va a decir a mí cómo tengo que llevar yo una operación militar ¿no? es que esto es todo lo que subyace también detrás de toda esta pugna ¿no? Y no haber aprendido de estrellarse en la guerra anterior como consecuencia de estos errores ¿no? en su origen sí bueno pues es fascinante lo que estás con nosotros pues seguimos seguimos con el emprollo porque el 5 de febrero del 41 Hitler encarga dos estudios concretos sobre áreas donde él percibía amenazas potenciales cuando yo hablo de él hablo del OKW ¿vale? porque él estas reuniones las tenía con Jodel que era el jefe del estado mayor del OKW no de Keitel que Keitel no pintaba nada pero sí con Jodel y todo su grupo de la sesión de operaciones del OKW encarga dos estudios concretos sobre amenazas potenciales el primero era sobre el territorio de los pantanos de Pripyat que rompían el frente como hemos dicho en dos y el primer borrador se circula el 12 de febrero de este estudio realizado por el Departamento de Ejércitos Extranjeros del Este que también es un departamento que daría por programa del nivel de incompetencia que había ahí dentro y entre otras cosas el informe decía abro comillas por lo tanto todo apunta a que la amenaza desde los pantanos de Pripyat para el flanco y la retaguardia de los ejércitos que avancen hacia Moscú o Kiev es una posibilidad bastante plausible bueno, bueno, bueno claro esto es un problema para Halder porque ya estamos poniendo chinitos en la rueda peligro de ataque de flanco para las formaciones que se dirigen a Moscú claro cuando Hitler recibe la copia definitiva del informe esta frase había desaparecido y en su lugar se afirmaba que todo lo que cabía esperar eran acciones de guerrilla aisladas ¿qué te parece? sí eso ya empieza a ser un disparate de ocultar de ocultar información que además es tan relevante operacionalmente luego dice que porque Hitler no se fiaba de sus generales luego tenemos el segundo estudio que corría que corría a cargo del OKW y tenía implicaciones económicas el general Thomas circula el borrador a Keitel y Jodel y entre otras cosas se afirmaba que solo había reservas de combustible de aviación hasta el otoño que solo había combustible para dos meses de operaciones terrestres y que solo había asistencias de caucho hasta finales de marzo de 1941 claro ante semejante perspectiva Keitel le dice a Thomas abro comillas el Führer no se dejará influenciar en su planificación con semejantes dificultades económicas cierro comillas claro la reacción de Keitel envía una señal clara a Thomas el informe no va a ser enviado a Hitler hasta el 20 de febrero pese a que el borrador ya había salido el día 12 lo que permite suponer que se edulcoró en gran medida para los ojos de Hitler ese contenido exponiendo una versión más favorable de las cosas y entonces pues vemos aquí otro claso flagrante de ocultación de información que me pregunto si no habrá pasado algo parecido con Putin en la toma de decisiones de la operación especial esa es de las muchas cosas que yo me temo que no sabremos hay cosas de la guerra de Ucrania que no se pueden traer lecciones y demás pero que algún día sabremos ya del que ocurre que ha ocurrido exactamente en la caja negra de toma de decisiones rusa me parece que eso va a quedar en el misterio ya ves todavía está en el misterio en la segunda guerra mundial bueno pues con esto nos vamos a la reunión del 30 de marzo que aquí ya entran los tres niveles de mando en esta reunión Hitler vuelve a hacer hincapié en que el grupo de ejército centro debía llegar a la línea del Nieper y aprovechando la barrera del río reagrupar su fuerza y efectuar un ataque hacia el norte añadiendo que Moscú era abro comillas completamente irrelevante cierro comillas Halder calla una vez más y aguarda un momento propicio para imponer sus planes y claro cabe preguntarse por qué tanto callar y tener y tener esta reacción esta aimada y por debajo ¿no? pues porque este comportamiento quizá hubiese algo más a ojos de Hitler Halder hay que verlo así no era más que un tecnócrata competente carente de habilidad estratégica tenía motivos para pensarlo su propuesta para el plan amarillo de Francia había sido poco imaginativa algo que queda patente en el hecho de que Halder no fuese uno de los ascendidos a Mariscal tal tras la campaña de Francia esta pérdida de reputación lo obligaba a ser cauto en grado máximo y a no mostrarse pesimista en sus evaluaciones y objeciones en público pero en el fondo Halder se consideraba como he dicho antes mucho más preparado en temas militares que Hitler y su convicción de que la opción acertada era la marcha sobre Moscú es un claro ejemplo de ello hasta ahora hemos visto que las cuestiones se dilucidan entre Halder y Hitler y cabe preguntarse que era de Brauchitz que era el jefe del GIER o del ejército de tierra y el superior inmediato de Halder en realidad su posición era más bien nominal y Hitler se había ocupado de tener en esta posición a un hombre blando y sin carácter desde 1938 en la víspera de la ofensiva en el oeste se había opuesto al plan de Manstein de la mano de Halder y el resonante triunfo de las fuerzas alemanes pues deja por los suelos también el prestigio de Brauchitz que ya no volvería a levantar cabeza y lo dejaría todo en manos de Halder y esto no es un hecho aislado porque Hitler también había puesto al frente del OKW como he dicho antes al inefable Keitel al que llamaban la Keitel la Calle por su irrelevancia y si esta situación estaba enquistada ya de por sí se agravó con el hecho de que para mantener sus opciones de Moscú Brauchitz y Halder compartieron la información mínima posible de la directiva 21 y de la directiva de despliegue que la desarrollaba con sus comandantes de ejército y de grupos panzer subordinados o sea no podía hablarles de su objetivo taimado de llegar a Smolensko porque si no descubría el pastel a ojos de Hitler pero tampoco podía decirles que se preveía un giro hacia el norte una vez que llegasen al Divina y al Nieper porque si no entonces sería imposible seguir jugando a la opción de Moscú de hecho Guderian se queja de que en su cuartel general solo recibían indicaciones vagas de las intenciones del mando supremo lo que respectaba a la segunda fase de la operación Barbarroja y Hoth afirma haber tenido también un conocimiento fragmentario de ambas directivas y de no haber sido informado de que su grupo panzer debía girar al norte en algún lugar del avance Halder y Brauchy se valen de una norma que había publicado Hitler de que los comandantes sobre el terreno solo estuviesen informados de lo que ocurría en su sector pero es que en este caso ni siquiera le avanzan eso porque en el momento en que avanzasen cuáles eran las intenciones verdaderas se cierra la puerta de Moscú porque ya los comandantes sobre el terreno saben que en algún momento tienen que girar al norte y eso ya sí que podría ser muy difícil de enmendar lo gracioso del desconocimiento de Hoth era que buscaba que su pinza norte del grupo de ejército centro el grupo panzer que va en el ala izquierda se abriese lo suficiente al norte como para evitar las zonas pantanosas de los alrededores de Minsk donde debía cerrarse supuestamente el primer anillo y esa trayectoria amplia situaba a su grupo panzer en una buena posición tanto para marchar a Smolensk como para girar hacia el norte como tenía Gilel en mente y las primeras directrices del OKH hablaban de un avance estrecho de las formaciones lo que mosquea a Vox claro si se está hablando de un avance amplio en términos operacionales para evitar el Beresina lo cual le vale a Halder para decirle a Hitler todo va bien porque mira ves que nos estamos abriendo pero luego por otra parte se le dice a Vox que es el grupo del comandante del grupo de ejército centro que sus formaciones tienen que avanzar en estrecho contacto para hacia Minsk entonces Vox dice bueno entonces evitamos o no evitamos el Beresina claro Vox envía a un oficial de confianza al OKH a que le clarificasen el asunto pero lo despachan dándole larga y entonces va Vox personalmente a hablar con Halder que lo despacha igualmente con Vaguedades entonces Vox aprovecha la conferencia del 30 de marzo donde estaban todos los comandantes de los grupos de ejército Halder Brauchits personal del OKH jefes de estado mayor etcétera para expresar estas dudas al propio Hitler que estaba en la reunión lo que claro eso pone en guardia rápidamente a Halder y a Brauchits porque a ver si se va a descubrir ahí todo el pastel cuando se revisaban las operaciones en el norte Hitler hace alusión a que era probable que los grupos Panzer de Vox tuviesen un impacto decisivo en los acontecimientos creyendo que sus interlocutores sabían que en algún momento habría que girar al norte pero claro Vox interviene entonces y pregunta que cómo continuaría el avance posterior tan pegado a Minsk momento en el que salta Brauchits como un resorte con nerviosismo diciendo que Vox se refería abro comillas al área general de Minsk bueno es que era un juego peligrosísimo que ahí estaban jugando estos dos totalmente porque es que ahora ya tenemos enfrente a Hitler que esto está pasando en presencia de Hitler entonces claro dice no, no, no Vox está diciendo en el área general de Minsk o sea un poco más al norte que si da lugar a ese giro hacia el norte tratando de restarle importancia lo que claro enfurece a Vox porque le habían dado órdenes de que las formaciones marchasen en estrecho contacto y bueno el caso es que se deja pasar la reunión y cuando Vox en la puerta allá afuera se lo hace ver a Brauchits después de en el pasillo pues Brauchits les peta con una sonrisa que había querido decir con contacto espiritual o sea todavía con cachondeo o sea esto ya bueno se está yendo de las manos y bueno claro Vox al final se va tan confuso como había llegado pero el plan de Moscú de Hitler como objetivo operacional de la segunda fase seguía teniendo sus opciones porque todavía estaban ahí en la indefinición claro en esos meses hubo más conferencias del alto mando y más directivas pero como no atañen directamente al tema de hoy que es la toma de decisiones pues vamos a saltar y nos vamos directamente ya al inicio de operaciones de Barba Roja del 22 de junio si te parece perfecto vale pues el 22 de junio en el sector del grupo de ejércitos centro las cosas marchan bien por una serie de factores exógenos a la arma alemana los ejércitos soviéticos estaban demasiado cerca de la frontera y concretamente en el tramo de la frontera comprendido entre los segundo y tercer grupos panzer y este es en un área de terreno que es un saliente que se llama el saliente de Bielostok lo que va a permitir culminar muy rápidamente el primer gran cerco o la primera gran bolsa soviética en Bielostok sin embargo los alemanes se encuentran desde el primer momento con una resistencia inesperada durante estos días por ejemplo el diario de operaciones del tercer grupo panzer de Hoth registraba allí donde aparece el enemigo lucha con tenacidad y coraje hasta la muerte desde ninguna posición se ha informado de la existencia de desertores o de elementos que pretendan rendirse en consecuencia los combates serán más duros que los de Polonia o los de la campaña occidental también empiezan a surgir los problemas del terreno que ralentizarían y condicionarían de forma crítica el resto de la campaña por ejemplo el general de Melsen al mando de un cuerpo panzer decía que las carreteras se hundían literalmente bajo el peso de sus vehículos motorizados y el 24 cuerpo panzer de Bons Weppenburg por ejemplo solo pudo cubrir 18 kilómetros de los 80 que tenía previstos como objetivo en un solo día y aquí estamos hablando al comienzo del verano claro estamos hablando de la Rascutitsa no, no estamos hablando además estamos hablando de los dos o tres primeros días es decir entre el 22 y el 25 de junio o por ahí y ya se están encontrando con estas cosas bueno volviendo al tema que nos ocupa ya en los primeros días de la operación Bombok vio la posibilidad de realizar un gran envolvimiento profundo que llegase a la línea del río divina y del Nieper es decir al corredor de Vitebs Orsha y en ello quizá tuviesen que ver sus comandantes del grupo panzer que son Hoth y Guderian que habían sido los protagonistas del avance a todo trapo a través de Francia hasta el canal de la Mancha sin embargo ya hemos visto que Halder y Brauchid habían fijado Minsk en el mes de marzo como primer embolsamiento de la vanguardia soviética importante que debía ser el paso previo al avance sobre Smolensko que era la puerta de Moscú y el objetivo porque si llegaban a Smolensko ya no había vuelta atrás ya sí tenían que ir a Moscú Kaus-Bock seguía insistiendo en que la Kesselslacht profunda en el Nieper así que receloso en el OKH de la posibilidad de perder el control por la iniciativa de estos comandantes sobre el terreno pues Halder idea la reorganización del grupo de ejército centro con la idea de unir a los dos grupos Páncer y situarlos bajo un mando militar más conservador como el Mariscal Bonklu es decir Halder en el OKH dice esta gente está actuando por su cuenta a ver si al final no voy a poder ir a Moscú ¿qué hago? atar en corto a los perros de presa a Guderian y a Józ ¿cómo lo hago? introduzco un mando intermedio que va a ser el cuarto ejército Páncer que no es el cuarto ejército Páncer posterior sino uno que va a durar menos de un mes lo pongo al mando del Mariscal Bonklu que es un general de infantería y por tanto irá más lento y con esto yo me aseguro que la bolsa se cierra en Minsk y no se me echan a correr por ahí por la estepa hasta saber dónde entonces estamos hablando de eso de del OKH maniobrando para quitarle poder de control a Vox y a los comandantes de los grupos Páncer motorizados Sí además ahí es muy interesante hacer memoria de lo que había pasado en la batalla de en la ruptura de frente occidental en mayo como hay insubordinaciones también claras en este caso por ejemplo por parte de Guderian es algo muy interesante porque si aquello hubiera acabado mal posiblemente hubieran fusilado o acabado malamente alguno de ellos se pasa por encima porque es un éxito se hubiera enquistado la guerra pero si nos damos cuenta aquí hay subordinaciones a todos los niveles todo el mundo se insubordina a todo el mundo pero esto es porque forma parte de esta cultura organizativa es decir de dar margen de maniobra luego incluso a nivel táctico con el Austraft Tactics o simplemente porque esto es una colección de primadornas las dos cosas lo del Austraft Tactics se ve muy bien en el caso de la tesis que pone Robert Cittino en el modo alemán de hacer la guerra que básicamente él habla de dos grandes figuras o dos grandes tipos de carácter en el ejército alemán un carácter intelectual que sería un Schanschord un Molke o un Manstein que son cabezas pensantes y luego gente que tiene poca cabeza pero que es muy arrojada tipo Rommel tipo Bonfrançoise este tipo de gente que van a lo loco Guderian esta gente que no entiende de otra cosa nada más que de avanzar y de tirar para adelante y que esa conjunción al final hace que pues que se genere un círculo virtuoso que es el que lleva la victoria pero luego también por ejemplo el estudio nuevo de Stagel que ha salido este mes que analiza estos cuatro generales de los grupos Panzer también saca la tesis de que aquí había un juego de gostre terrible y la lucha por por la preeminencia en la en la élite nazi por por el poder mediático por las medallas por por la celebridad y que bueno y se demuestra además porque Stagel utiliza las cartas que enviaban a su esposa entonces claro ahí ahí se abren y entonces puedes ver perfectamente pues todo lo que pensaban realmente y dista mucho de de que estuvieran por el objetivo común antes de que por sus propios intereses sí pero yo lo de la oferta y lo entiendo o sea entiendo el sentido a nivel táctico desde estar margen de maniobra a los escalones inferiores para que vayan tomando decisiones y aprovechando oportunidades porque si no saturan a nivel operacional pero que en el mismo nivel operacional haya esa libertad de criterio es que garantiza las disfunciones claro y ya se vio se vio perfectamente en Francia lo que pasa que fue era un frente corto Francia no tenía voluntad de luchar y bueno ahí se libraron de milagro sí lo de Francia insisto es fascinante porque está el famoso mito de la biblia que además a la mina tiene ese libro de referencia el de Fraser pero ahí ves que además de bueno de innovación doctrinal y luego también de un factor suerte importante de errores por parte de los franceses hay un elemento de insubroordinación que aquí como tú dices multiplica a favor pero que al mismo tiempo es un vicio que tiene el ejército alemán que aquí en este caso ya en el frente del este empieza a verse cómo saltan las costuras claro es una frisión aquí se genera una frisión a todos los niveles que es difícil de manejar si a eso ya le añadimos las condiciones meteorológicas el terreno la logística y pues ya es que o el ejército rojo o la generación de fuerza la escasez de reemplazo bueno es que es que es una bomba de relojería sí 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 fue interesantísimo sí sí bueno pues como iba diciendo como inter como el como halder mete ese nivel intermedio entre Vox y su grupo panzer para que para para no perder el control y poder seguir teniendo acciones a Moscú ojalá los de abajo se le revelan entonces Vox y Hoth van a enviar oficiales de sus estados mayores para hacer valer su opción de llegar al corredor de tierra vites orcha es decir ir más allá de Minsk en el embolsamiento porque consideraban que era un coste de oportunidad crítico perderlo no pudiendo hacer ese avance y ahora podemos ver que un nivel más abajo ya como acabo de decir en la cadena de mando son ahora Vox y Hoth los que conspiran contra halder y Brauchy tratando de imponer sus propias preferencias y tratando de sortear las instrucciones de lo que Hach del mismo modo que Halder y Brauchy habían hecho y estaban haciendo con Hitler lo que sugiere que era algo cultural o sea era pues sí yo diría que aquí podemos ver un patrón y esta forma estaba normalizado estaba normalizado y yo creo que reforzado también por la campaña de Francia donde se había visto que las insubordinaciones llevaban al éxito a lo mejor se había entendido malentendido así de esa manera bueno pues en ayuda de Halder va a llegar esta vez Hitler aunque parezca mentira que en la mañana del día 25 de junio envía a un oficial al cuartel general de Vox a comunicar su temor de que la bolsa de Minsk fuese demasiado grande y a abordar la posibilidad de cerrar antes es decir Hitler envía a Vox a decirle oye a ver si Minsk va a ser demasiado a morder cuando estamos viendo que Vox había enviado a Halder a oficiales diciendo no Minsk no quiero ir más allá todavía o sea que aquí ya tenemos tres niveles de a ver dónde cerramos la bolsa claro Vox que ya había dado instrucciones a Hoth para un envolvimiento amplio en dirección a Vitev pues le ordena ahora que avanzase inmediatamente hacia Minsk antes de que llegase una orden de que lo hiciese pararse con el fin de garantizar al menos que la bolsa se cerraba en Minsk como un mal menor y ahora tenemos en juego pues tres niveles de mando con objetivos diferentes dos de ellos los de Halder y Vox no confesables obviamente pero cada uno está dando instrucciones y tienen perspectivas que son distintas de las de los demás y además Vox está ahora cabreado porque Halder le ha comunicado la próxima organización del cuarto ejército Panzer e incluso llega a confiarle a su diario que no pensaba obedecer esa orden así que nos vamos a qué pasa después de Minsk se cierra la bolsa de Minsk y entonces mientras Jode y Guderian planeaban el avance hasta los ríos Divina y Nieper que decimos que son los que acotan el pasillo terrestre para continuar hacia Smolensk se produce una reunión informal entre Brauchitt Hitler y Halder que quedan en la casa de uno de ellos no recuerdo ahora cuál para cenar y Hitler se muestra de muy buen humor con las noticias que llegan del este Halder le hace ver que el grupo de ejércitos norte avanzaba sin novedad hacia Leningrado cosa que le interesaba pero Hitler vuelve a insistir en la importancia de dominar la región báltica y en la importancia secundaria de Moscú que según afirma podía ser conquistada por la infantería una vez tomada Smolensko el resultado de la cena es incierto por un lado parecía que la primera fase de la campaña llegaría a Smolensko puesto que Hitler había hablado de tomar Smolensko sin haberse producido el denostado giro hacia el norte pero por otro eso sería así siempre que todo le fuese bien al Mariscal Lid que era el del grupo de ejércitos norte por este tiempo tenemos ya operativo al cuarto grupo al cuarto ejército Panzer de Klu que es la entidad que aglutina a Hoth y a Guderian lo que introduce en la cadena de mando una nueva fuente de fricción y conflicto de este con su subordinado estabilizado el primer gran cerco de Bielostock y Minsk el 3 de julio se reanuda la ofensiva y ambos grupos Panzer avanzan ya hacia el Nieper y el Divina respectivamente el Nieper al sur el Divina al norte llega la hora de la verdad para Halder en la guarida del lobo Hitler barajó los siguientes pasos y se centra en tres posibles alternativas un giro al noreste en dirección a Leningrado un avance hacia el este en dirección a Moscú y un avance hacia el sureste en dirección al mar de Azov ya vemos que aquí en la cúpula Hitler y sus asesores introducen un nuevo elemento que es un giro hacia el sur hasta el mar de Azov de las tres la opción de Moscú seguía siendo la menos importante llegando incluso a firmar Hitler girar al norte o al sur es decir ese era el dilema porque él dice girar al norte o hacia el sur esta podría ser la decisión más difícil de la guerra lo que claro obviamente no contribuía mucho a la tranquilidad de Halder ¿por qué decía al norte o hacia el sur? porque girar al norte era perseguir los objetivos políticos y girar hacia el sur sería perseguir los objetivos económicos aquí conscientemente aunque Hitler yo creo que todavía no fuese consciente de ello es decir este dilema ya se lo está planteando porque en el fondo está percibiendo que la Blitzkrieg se está agotando y que van a una guerra estática y entonces empiezan a pesar los motivos económicos obviamente claro eso tiene todo el sentido estratégico claro así que a esta altura el avance de los grupos Páncer empieza a dejar atrás la infantería ya creando huecos de hasta 200 kilómetros aunque lo normal es que fuesen entre unos 50 en la retaguardia y el flanco sur de Guderian expuesto precisamente a los pantanos de Pripyat como había salido los juegos de Paulus Hoth por su parte informaba el 4 de julio de que sus carros de combate operativos estaban en el 50% de su cifra inicial no es que fueran pérdidas totales pero pues habría muchos eventalleres de recuperación etcétera y a eso había que añadir que el progreso del grupo de ejército norte y sur iba más despacio lo que hizo que el avance del grupo de ejército centro formase un gran saliente en el frente oriental alemán a esto había que sumar la frisión constante entre Kluge y Guderian porque Guderian quería avanzar con toda su fuerza y con la mayor rapidez mientras que Kluge le había ordenado que dejase algunas formaciones para la reducción de la bolsa de Minsk la dinámica era que Kluge cursaba a ordenar a Guderian y este no las cumplía a Guderian llegó incluso a ordenar un cruce del río Nieper sin informar de ello a Kluge que había establecido que el cruce de los dos grandes ríos debía estar apoyado por los ejércitos de infantería de hecho cuando se entera Kluge vuela a ver a Guderian y va a haber otra gran discusión en la que el segundo le espeta al primero que su autoridad sobre él es simbólica y la situación es extremadamente tensa posiblemente sin solución debido a que todo perdón a que todo apunta a que Kluge no tenía autoridad para cesar a Guderian o no se lo podía permitir por la celebridad del general Panzer en la cúpula de mando el 8 de julio Vox anuncia el fin de las operaciones en Minsk ya se ha cerrado Jode estaba ya en el río Divina y Guderian en el Nieper es decir ya en el corredor Orsia-Vitevsk en Molensko estaba cada vez más cerca para satisfacción de Halder sin embargo ya desde el 5 de julio Hitler y Jodel se planteaban tanto un giro al norte como al sur como hemos dicho la protuberancia del saliente del grupo de ejércitos centro ayudaba también a ellos para el acortamiento de los flancos y la destrucción de las tropas soviéticas que hubiesen ellos es decir si hacían un giro hacia el norte y hacia el sur envolvente podrían cercar a las tropas que tenía el grupo de ejércitos centro en los flancos de hecho Jodel recomendaba en un documento del OKW que dado que los pensamientos del Fure y los de otros se encaminan hacia un giro temprano de los grupos Panzer hacia el norte y el sur el general Jodel considera necesario que el comandante en jefe del ejército es decir Rauchitz se reúna sin demora con el Fure para su discusión así que esta reunión va a tener lugar el 8 de julio y Halder va a ser una exposición optimista y selectiva de la situación y progreso de los tres grupos de ejércitos su optimismo era tal que incluso confió a su diario que tras Moscú habría que dirigir avances acorazados contra los puentes ferroviarios del Volga pero la realidad sobre el terreno es otra los grupos Panzer de Hoth y Guderian proseguían sus avances más allá de los ríos Divina y Nieper en busca de Smolensko pero su frente era cada vez más ancho llegando incluso a los 250 kilómetros lo que causa obviamente preocupación en Vox que pregunta a Klug en el cuarto ejército Panzer si era posible una concentración de fuerza y una coordinación de las opciones entre los dos grupos y la respuesta obviamente es negativa porque el frente era tan grande que Hoth y Guderian avanzaban de forma aislada el día 12 de julio empiezan a torcerse ya las cosas para Halder porque el grupo de ejércitos norte del mariscal Lieb empezaba a acusar los efectos paralizantes de la dispersión la distancia las pérdidas y la logística y esto lleva a Hitler a volver a plantearse el envío de elementos del grupo Panzer de Hoth que es el ala derecha del grupo de ejércitos centro hacia el norte por el momento Halder capea a Hitler reconociendo el problema de Lieb y de los flancos de Vox y proponiendo que la solución estaba en que Hoth y Guderian lograsen romper el frente hacia el este con el fin de conseguir libertad operacional que les permitiese luego girar al norte y al sur y embolsar a las fuerzas soviéticas problemáticas lo cual le daba todavía opciones de seguir avanzando hacia el este y eso le permitía pues mantener la base de Moscú y además arreglar el problema de los flancos pero claro lo que no veía era que esa operación de envolvimiento hacia el norte y hacia el sur de los ejes de avance de Hoth y Guderian ampliarían el frente de ambos grupos Panzer hasta los 300 kilómetros al tiempo que avanzaban hacia Emolenco o sea esto ya son demasiadas cosas a la vez con tan exiguas fuerzas y en tal estado del terreno del mantenimiento y de la logística y todo por empeñarse en que no se podía perder la base de seguir avanzando hacia Emolenco para poder llegar a Moscú es decir Halder ya concede cualquier cosa con tal de que se le permita avanzar hacia el este si Giller está pensando en envolvimiento al norte y al sur háganse pero siempre rompiendo el frente hacia el este para si dentro de tres o cuatro días las cosas cambian pues que podamos proseguir para entonces Giller ya teme que los dos grupos Panzer pudieran agotarse en mitad de la nada y por primera vez al día siguiente el 13 de julio pues Hitler se plantea la posibilidad de que el grupo Panzer de Guderian gire al sur esto ya es nuevo con el objetivo de conquistar Ucrania y apoderarse de las cosechas Hoth tendría que esperar la llegada de las formaciones de infantería y continuaría su avance hacia el este claro Halder y Brauchy son convocados ese mismo día a una reunión y vuelven a hacer una exposición optimista de la situación en el frente oriental Halder menciona la posibilidad de realizar operaciones al norte y al sur del eje de avance para calmar a Hitler pero después de la reunión no cursa ninguna orden concreta y Hoth y Guderian continúan su avance interrumpido hacia Edmolensko no envió ninguna orden pero sí envió instrucciones a Vox diciéndole que se preparase para estas acciones al norte y al sur al tiempo que continuaba el avance hacia el este lo que claro enfurece a Vox porque que va a ver a Klug al cuarto ejército para ver cómo podrían sus fuerzas panzer hacer avances simultáneos al este para conservar Moscú al norte y al sur para contentar a Hitler sin terminar de colapsar ya después en un frente de 300 kilómetros entonces acuerdan que Vox se quejaría al OKH Halder soluciona el asunto ordenando que Hoth continuase su avance entre comillas hacia adelante opción tan vaga que le daba margen para casi cualquier dirección este noreste así que ahora que estaban tan cerca de Esmolesco había que llegar a cualquier precio para asegurar el avance sobre Moscú el precio a pagar era una protección activa del flanco sur de Guderian y una operación parcial hacia el norte en ayuda de Lid por parte de Hoth o sea que da igual si hay que debilitar la vanguardia del grupo de ejército centro pues se debilita con tal de que me permitan seguir avanzando hacia Moscú cosa que ya también se vio en los juegos que habría una retirada de formaciones de la vanguardia para tener que acudir a otros problemas en los flancos que era lo que llamaron desafilar el cuchillo de la Blitzkrieg que lo vimos al principio entonces los ejércitos de infantería avanzaban muy por detrás y con enormes problemas logísticos lo que obliga a los grupos panzer a hacer todas estas cosas con el fin de contentar a un mismo tiempo los intereses divergentes de Hitler de Halder para Cabreo de Bock de Klug de Hoth de Guderian de Weich y del resto de comandantes de ejército del grupo de ejército centro Brauchy llegó a decirle a Bock el día 16 de julio que los ejércitos de infantería no podrían ir más allá de Smolensko por los problemas de abastecimiento es decir eran plenamente conscientes de ello lo que implicaría organizar un cuerpo expedicionario con las fuerzas panzer de Hoth y Guderian con el fin de proseguir el avance hacia Moscú era un reconocimiento evidente quizás subconsciente de que la Blitzkrieg se estaba agotando quizás la ofensiva hubiese llegado ya a su punto culminante Sí esto me imagino que generaría una enorme inquietud por lo que por lo que venía después decir que sobre todo yo creo que sobre todo desconcierto porque lo están obligando a hacer maniobras que nadie entiende o sea no vamos a Moscú pero porque hay que ir a los flancos si vamos a Moscú o porque hay que ir a Moscú si hay que ir a los flancos pero quién Hitler claro los de abajo no saben que es Hitler el que ha dicho que ahora se plantean giro al norte y al sur para envolver ellos no lo saben pero como Halder tiene que aceptar lo que diga Hitler sin cambiar su objetivo de Moscú pues lo tienen que hacer todo y eso es lo que los mandos sobre el terreno no entienden porque es contraintuitivo si yo voy a Moscú porque me tengo que desviar quién ha dicho que me desvíe entonces claro se crea yo creo que desconcierto a este nivel lo que hay es puro desconcierto o sea Vox no sabe realmente qué es lo que está haciendo que es lo más lógico porque realmente había dos objetivos que eran incompatibles lo que pasa es que no se había revelado de tal manera pero que al final tenemos eso ya todo eso es una claro es una marea de fondo que nadie conoce pero claro ya empieza a generar mucha fricción y mucho ruido así que con esto podemos pasar a Smolensko que ya ya estamos viendo que es el fin de la Blitzkrieg aquí estamos viendo que ha habido una ralentización paulatina de la ofensiva hasta que va a llegar un momento en que definitivamente se pare quizá el mando alemán actuase de la forma que lo hizo casi al borde del agotamiento por lo que David Stagel llama el poder de la voluntad nacional socialista pero también porque creían que las fuerzas soviéticas estaban a punto de colapsar ya lo hemos comentado antes que como no tenían conocimiento del grado de reserva y generación de fuerza que tenía el ejército rojo los alemanes siempre estuvieron convencidos de que en cualquier momento ya colapsaban en cualquier momento ya no habría más divisiones del ejército rojo y no podían ni imaginarse obviamente pues todo lo que había detrás de todas esas líneas incluso hasta detrás de Moscú los alemanes no habían aprendido nada de las dificultades atravesadas en el cerco de Minsk y del distanciamiento entre la infantería y las fuerzas motorizadas que ya ocurrió en Francia de modo que volvieron a lanzarse a una gigantesca operación de envolvimiento encaminada a acercar el área de Smolensk que sobre extendía aún más si cabe la desigua fuerza de los grupos Páncer de hecho también los Egos ayudaban a la sobre extensión y Guderian envió por ejemplo uno de sus tres cuerpos Páncer por delante en dirección a los altos de Jelnia que está más allá de Smolensk con vista a la reanudación de la ofensiva cuando todavía no se había rodeado en Smolensk entonces a ver dónde está la concentración de fuerzas es que aquí estamos viendo también que cada uno va a lo suyo Guderian ya estaba anticipando el avance para ser el primero en avanzar sin que todavía se hubiese cerrado la bolsa de Smolensk distrayendo tropas y formaciones de la pinza sur que era la que él constituía el 18 de julio Vox pregunta a Guderian si estaba en posición de establecer contacto con las fuerzas de Hoth en Yarcebo es decir de cerrar la bolsa al este de Smolensk y dos días después el 20 de julio Guderian ordena a su Estado Mayor que fijase Yelnia como objetivo principal o sea el objetivo principal era seguir avanzando y no cerrar la bolsa para el segundo grupo panzer estaba claro que ya pensaba reanudar la ofensiva cuanto antes aunque eso dejase en precario el cierre de la bolsa de Smolensk querría ser el primero en Moscú digo yo por ese hueco que dejó Guderian por ejemplo en la bolsa y que tardó más de cinco días en cerrarse escaparon multitud de fuerzas soviéticas y este afán por la fama personal en detrimento del bien común pues queda también magníficamente expuesto en el nuevo libro de Stagel y además no era exclusivo de Guderian ni mucho menos así que llegado aquí vamos a ver cómo todas estas corrientes subterráneas que se han ido fraguando durante toda la operación van a romper ya la primera crisis del mando alemán el 17 de julio Hitler estudiaba en la guarida del lobo el próximo paso tras Smolensk y vuelve a insistir en su tesis Hoth al norte en apoyo de Lieb y Guderian y el segundo ejército de Beich hacia el sur para hacer una gran pinza con el primer grupo panzer de Kleist que es del grupo de ejército sur que esto es un elemento novedoso respecto a toda la planificación anterior en ningún momento expresa interés alguno por Moscú el día 19 pasa a cursar una nueva directiva la 33 que desarrolla su concepto estratégico a saber avances divergentes hacia el norte y el sur de las fuerzas panzer de Vox y Moscú pues quedaba para las formaciones de infantería del grupo de ejército centro ya que Hitler pensaba que tras Smolensk el camino pues quedaría expédito Halder había recibido otro revés en sus intenciones pero su optimismo lo hace plasmar en su diario el 21 de julio que continuaría el avance hacia Moscú con el tercer grupo panzer de Vox seguido de los dos ejércitos de infantería y esto llegó de algún modo a oídos de Hitler que nunca se había planteado que Vox fuese a Moscú y como consecuencia tras una acalorada discusión con Brauchits pues Hitler va a cursar la directiva 33A que es una adenda que ya desautoriza expresamente cualquier posible avance hacia Moscú del tercer grupo panzer porque debía ser obviamente integrado en el grupo de ejércitos norte con el fin de tomar Leningrado y Brauchits apela a Keitel y luego a Hitler pero va a ser sin éxito el día 23 de julio acudió Halder a ver a Hitler y en su presentación de las operaciones recomienda abiertamente Moscú como la mejor alternativa de reanudación de la ofensiva y para ello argumenta la vuelta del tercer grupo panzer de Hoth apelando a las fantasías de Hitler pues le dice que la mayor concentración de fuerzas soviéticas se hallaba en Moscú así como el mayor polo industrial de comunicaciones etcétera etcétera y luego lanza un órdago y afirma que las tropas alemanas estarían en Leningrado en Moscú y en la línea de Orel Crimea en un mes y que se llegaría al Volga a primeros de octubre y a Bakú a primeros de noviembre Cao Halder estaba prometiéndole a Hitler lo imposible con tal de que se diese y se recuperase el ataque a Moscú con las tropas panzer prueba de ello es que ese mismo día Halder confiesa su diario al parecer cree que las unidades motorizadas pueden llegar al Volga y al Cáucaso por sí solas ahora que nos acercamos a las lluvias de otoño madre mía la que está preparándose y la que se va a liar la que se va a liar o sea ya directamente dice lo engaño le prometo y luego en el diario pone y se lo ha creído si no tiene bien la lluvia cómo vamos a hacer eso es imposible aparte de la complejidad de todo lo que estás explicando la retroalimentación que es esencial en todo proceso en este caso está viciada además conscientemente conscientemente para regalarle los oídos para que a Hitler autorice lo demorio es una receta para el desastre sí sí sin embargo pese a todos estos cantos de sirena tan tentadores para Hitler pues va a permanecer en sus 13 y no altera la directiva 33A que es la que prohíbe expresamente que Hoth avance sobre Moscú la decisión va a caer como una bomba en el OKH ya que pensaban que lo tenían hecho y la ruptura entre Hitler y el OKH ya sí que se hace evidente para todos y la pugna pues va a continuar con las espadas en alto lo que habría de precipitar una crisis en el alto mando cuando se enteró Vox de que su mando es decir el grupo de ejércitos centro se reduciría a un avance sobre Moscú con los ejércitos de infantería pues llegó a pedir la disolución del grupo de ejércitos aludiendo a que si se esperaba si se separaba su fuerza entre ejes divergentes de nada servía su cuarta en general o sea que que lo disolviesen y cada uno que tirara para donde tuviese que tirar peor aún para empeorar las cosas Keitel había visitado a Vox para transmitirle la preocupación de Hitler por las dificultades de cierre de las grandes bolsas y su preferencia por operaciones de cerco menores cosa que ya había dejado ver antes en la bolsa de Minsk dado el estado de las cosas podría tener sentido pero Vox argumentó que eso ralentizaría el ritmo de las operaciones y no llegarían nunca a su objetivo último Guderian por ejemplo montó en cólera cuando se enteró de que en vez de proseguir su avance debía retroceder para embolsar a una pequeña agrupación enemiga en el flanco sur de su retaguardia en Gómel y en última esta última ocurrencia de Hitler produjo un gran descontento en los comandantes de las grandes formaciones que veían el nuevo método de los pequeños cercos contrario al espíritu de las directivas 33 y 33a que preveían giro al norte y al sur de embolsamiento y un avance al este y ahora además también había que acudir a la retaguardia a hacer bolsas menores esto ya esto ya es el acabose eran los primeros síntomas de los impulsos esquizofrénicos de Hitler ante la recesión de distintas noticias ya fueran buenas o malas que causaban pues estas respuestas inmediatas y la la afición pues se propagaba ya en en todas direcciones el 25 de julio Halder convoca al OKH a los jefes de estado mayor de los tres grupos de ejército con el fin de conseguir un consenso y unidad de acción sobre principios básicos de la estrategia de la campaña y aquí hay también una intención oculta probablemente estuviese previniendo una pérdida de influencia porque en la cúpula de mando empezasen a llamar directamente a los comandantes sobre el terreno puenteando a los generales digamos de salón del OKH claro este consenso buscado venía precisamente a evitarlo si acordaban entre todos unos principios de compromiso el mensaje sería unánime cada vez que fuesen consultados por Hitler y además el mensaje transmitido sería el que quería el OKH es decir a Moscú además estos comandantes sobre el terreno podían ser enviados también como mensajeros para hacer valer ideas entre Hitler que éste habría rechazado directamente de Halder o del OKH o sea que aquí estamos viendo también otra maniobra bastante perversa Halder encuentra también un aliado inesperado en su homólogo del OKH el general Jodel que va a interceder a favor del ataque a Moscú en una reunión del 27 de julio y su argumento mejor hilado que el de Halder era que si se pretendía destruir al ejército rojo el sitio más indicado era Moscú eso casaba con la idea original de Hitler de que el primer objetivo de la campaña era destruir a la fuerza soviética Hitler responde con argumentos económicos sobre la importancia de Ucrania y el Cáucaso si bien no logra convencerlo sí que parece que Jodel contribuyó a que Hitler se sumiese cada vez más en la duda existencial que le venía persiguiendo ya desde hacía unos días si debían ser como he dicho antes primero los objetivos políticos que eran Leningrado y Moscú o los económicos del sur cuestión que ponía también de manifiesto la conciencia de que Alemania ya no podía conseguirlo todo a la vez ¿Qué pasa ahí perdona con el objetivo al final instrumental esencial que es destruir el ejército rojo para conseguir los objetivos políticos y los objetivos económicos? Claro es que ya están viendo yo creo que están viendo que no se alude a ello exactamente siempre se habla de romper el frente porque todo este este giro al norte y al sur pues pretende eso romper el frente que nunca se logró romper del ejército rojo para envolver a la fuerza al norte y al sur pero yo creo que ya eran conscientes de que no iban a poder con el ejército rojo o al menos así en una batalla decisiva ¿no? Sí También está por el otro lado la idea de que en cualquier momento colapsa es una cuestión compleja Sí, sí, sí Sí, sí Sí, o sea ahí imagino que ya estaría orbitando el fantasma de la guerra de la imagen que es la némesis del ejército rojo Sí, donde podemos verlo yo creo que el primero que se le presenta es a Hitler o sea es la intuición de Hitler el que empieza ya cuando hemos visto que ya contempla un giro al sur cuando nunca lo había contemplado empieza a hablar de motivos económicos yo creo que subconscientemente Hitler ya empezaba a ver que iban a una guerra estática y por tanto ya a una de grandes frentes Claro y entonces por eso estos días es una época de dilema de Hitler está indeciso no sabe bien qué hacer ordena giro a norte y a sur no descarta que sigan avanzando los ejércitos de infantería al este habla de embolsamientos pequeños en la retaguardia y en los flancos o sea está un poco perdido ha perdido el norte no sabe muy bien cuál es el objetivo y Halder también había empezado ya a sumirse en la depresión aunque una nueva directiva de Hitler el 31 de julio vuelve a darle esperanza sobre Mojú no decía nada concluyente pero acababa aparcaba por el momento las directivas 33 y 33 A que son las de giro al norte y al sur durante los 10 días previstos para que los grupos panzer fuesen pertrechados porque es que al final se tienen que parar sí o sí porque ya es que no daban más de sí y por tanto quedaba abierta esa puerta todavía a Moscú aquí durante el cierre de la bolsa de Esmolesco también vamos a ver dificultades en la crisis sobre el terreno se agudizaba por distintos motivos e intereses de su protagonista y no por el objetivo común aunque también que era logístico etcétera lo que ya hemos hablado de factores exógenos así el 1 de agosto tenemos una bolsa cerrada en precario en la que las formaciones de infantería no terminan de llegar para liberar a Hoth del frente nororiental estando forzosamente dividido entre esta tarea y el sostenimiento de su frente frente de algo que explica muy bien también Glantz en su estudio sobre Barbarroja lo que llama la batalla olvidada de Forgotten Battles y por su parte Guderian también está dividido pero voluntariamente como he dicho antes con parte de su fuerza en la bolsa y otra parte en el saliente de Yelnia porque ella estaba buscando un trampolín para la siguiente fase de la ofensiva donde nadie le había dicho que fuese en realidad Haldes reconocía el 2 de agosto en su diario que el OKH no tenía más reserva y que los soviéticos mantenían detrás del frente 28 divisiones listas y otras 13 en proceso de formación y esto es lo que podían ver los aviones además de los ejércitos que ya guarnecían el frente es decir que no se acababa la fuerza del ejército rojo y eso eso era solo lo que podían ver o sea que todavía quedaban Si esta es una idea que subraya David Stachel para explicar que las flechas de avance que vemos en los mapas de la operación Barbarroja pueden llevar a engaño porque realmente había continuas contraocesivas de los soviéticos en esos puntos de avance y que eso va generando un desgaste paulatino pero al mismo tiempo al final inapelable a la capacidad de combate de la verdad Además de que muchas tropas las tropas páncer y mecanizadas van rebasando tropas por las carreteras y entonces se dan a la guardia que dan ejércitos enteros y luego la infantería tiene que enfrentarse a ellos se refugian en bosques empieza a organizarse el movimiento partisano atacan las vías de tren las carreteras bueno es bueno ese es otro tema pero es asombroso lo que cuentas en el Istocast sobre la bolsa de Kiev el número de carros de combate que tienen al final esas flechas que realizan el embosamiento que es Guderia y creo que es Boncley una compañía de granaderos de la creo que era la tercera división Panzer de Model con otra compañía una compañía de infantería de la decimosexta división de infantería del grupo Kleist o sea sumando entre los dos 300 hombres el cerco de Kiev lo cierra en 300 hombres es decir si los 600.000 soviéticos dicen de irse andando a retaguardia se hubieran ido tranquilamente lo que pasa es que Stalin dijo que había que resistir hasta el final y se quedaron en su sitio pero es un cierre de bolsa la Bermas estaba ya en una situación muy comprometida que ya habían pasado el punto culminante ya hacía tiempo cerrar una bolsa de esas dimensiones con 300 hombres es de chiste pero le funcionó por causa ajena por errores de la mercadio pero sí sí bueno pues también tenemos si seguimos con el hilo tenemos a Hitler también presa de su indecisión visitando a Vox en el cuartel general del grupo de ejército centro para ver la situación sobre el terreno va a iniciar una ronda de consulta cosa que ya había visto previsto Halder y por eso había convocado a todo el mundo para que todo el mundo dijese lo mismo así que Hoth y Guderian fueron convocados y el OKH va a mandar a Heusinger a un oficial sin duda para chivarse a Halder de cualquier cosa que se tramase por allí porque no habían sido invitados y para comprobar que todos seguían el guión del discurso consensuado en la reunión de consenso que como he dicho se había organizado con anterioridad en el OKH claro Hitler habló con cada uno de los generales en privado para ver sus puntos de vista pero como Halder había previsto ya la jugada pues el Führer no encontró opiniones discordantes sobre la importancia vital de Moscú y la preservación de las fuerzas en el grupo de ejército centro sin que fuesen enviadas a ningún otro teatro Klug no va a ser consultado porque el cuarto ejército Panzer para entonces ya se había disuelto y pues Hitler va a salir de la reunión con las mismas dudas sigue ordenando sus prioridades como Leningrado el Donets y luego ya se acaso Moscú sin embargo anunció que Lieb podría llegar a Leningrado por sus medios el 20 de agosto lo que causa cierto respiro en el OKH Hitler visita también el cuartel general del grupo de ejército sur el 6 de agosto y para entonces ya había sensación de agotamiento mental en las fuerzas alemanas Rundstedt que era el jefe del grupo de ejército sur como tú has dicho antes le escribía a su esposa cuanto más no albergo gran esperanza de que sea pronto las distancias en Rusia nos devoran y Hitler pues va a volver a repetir esta ronda de consultas con los comandantes del grupo de ejército sur y esta vez los ojos y oídos del OKH eran el general Paulus que había sido enviado para la ocasión curiosamente Rundstedt también se decanta por la opción de Moscú como prioritaria y un frustrado Hitler ya pues vuelve a reafirmarse aún con todo en las prioridades ya firmadas en el grupo de ejército centro es decir Leningrado Donets y ya si acaso Moscú y visto que nada funcionaba nada funcionaba pues Halder vuelve a recurrir a Jodel y el 7 de agosto le saca el tema preguntándole ¿queremos derrotar al enemigo o ir en poste objetivo económico? Es decir aquí ya Hitler plantea el dilema o sea ¿seguimos intentando derrotar al enemigo o vamos a prepararnos para una guerra de desgaste? Jodel le responde que que Hitler consideraba que ambos objetivos fuesen quizá alcanzables simultáneamente Halder vuelve a ver la luz pensó que esa era la idea que tenía que venderle a Hitler en la siguiente presentación de la situación en el frente oriental manipularía sutilmente la información para que pareciese estar apoyando sus deseos al tiempo que facilitaba que el OKH alcanzase los suyos para ello tenía que convencerlo de que Lieb y Rammsted podrían alcanzar su objetivo en solitario de modo que Vox pudiese marchar sobre Moscú el 8 de agosto persistían las dudas de Hitler según Engel que era su asistente del ejército de tierra decía Engel abrocomilla uno percibe de inmediato lo indeciso que se muestra el Führer con respecto a la dirección futura de la operación vacilando constantemente entre la idea y los objetivos uno sale de las conferencias de situación sin saber nada nuevo que no supiese cuando entró es posible que Hitler sintiese que estaba perdiendo el control de la situación por un lado estaban sus delirios de grandes victorias del triunfo final todo esto que le había contado Halder pero por el otro estaba la intuición o la conciencia de la realidad económica de Alemania incapaz de sostener una guerra larga lo que lo habría asumido en el dilema de los objetivos políticos o los económicos el 10 de agosto Jodel presenta un plan coordinado por el OKW y el OKH que abogaba por un ataque a Moscú a finales de agosto con los grupos panzer de Hody Guderian en la ala y la infantería en el centro a continuación y de acuerdo con lo hablado con Halder sugirió una campaña de conquista del río Don lo que dejaría Ucrania en manos alemanas y ahí estaba la promesa del todo pergeñada por Halder y Jodel para encandilar a Hitler le decimos que lo vamos a conseguir todo y así nos deja ir a Moscú no hay constancia de lo que respondió Hitler en esa reunión pero dos días más tarde cursó la directiva 34A que establecía que el grupo de ejército sur culminaría sus objetivos por sus propios medios y que Vox tendría que desplazarse un poco al norte para facilitar una concentración de las fuerzas de Lib contra Leningrado todavía con esta con este marco habría opciones para el avance sobre Moscú pero quedaban condicionadas una vez más a la posible conquista de Leningrado y estando así las cosas pues al final Hitler sale del dilema que le atormenta y por fin toma una decisión el 15 de agosto en una reunión con Brauchits y Jodel Hitler prohíbe cualquier ataque de Vox sobre Moscú ya directamente en tanto que no se tome Leningrado el periodo de indecisión de Hitler podría interpretarse como he dicho antes en una lucha interna entre los arrogantes objetivos iniciales nacidos en una época de euforia con la creciente perspectiva de la llegada de una guerra prolongada de alta intensidad en el este para la que Alemania no estaba preparada de ahí de ahí que se produjese una dolorosa transición de grandes objetivos desde la prioridad de colapsar el régimen soviético a la prioridad de acceder a las materias primas que le permitiesen sostener una guerra que se iba a prolongar más de lo esperado Gran Bretaña resistía y Estados Unidos implicaba en la guerra cada vez más después de firmar la carta del Atlántico del 15 de agosto Hitler empezó a ser consciente de que la falta de recursos en Alemania podía ser ruinosa en una guerra que viniese en mundial si estaba esa es otra porque a mitad de todo esto estamos en un bloqueo naval a Alemania por parte de los británicos claro y Estados Unidos ayudando bastante todavía no se habían producido los protocolos que vendrían y además Alemania que ha ocupado unos países que tiene que sostener o sea Francia claro al final esas industrias esas economías tienen que seguir adelante y claro se han cortado las comunicaciones con el exterior del continente europeo que tal eso también lo expone muy bien esta Gel porque claro muchas veces dice que Hitler contaba con la potencia económica de Francia de Italia bueno pero como estaban bloqueados los recursos claro al final no hay para todo de hecho creo recordar el dato de que Italia tenía 800.000 toneladas de combustible para navío para la flota o algo así o sea nada para siete meses sí claro o sea que no es como parece o sea que esto es que casi hace inevitable la decisión de optar por lo económico claro ese es el rumrum que tiene Hitler interno que todavía no sabe muy bien por qué porque lo intuye pero poco a poco se le va aclarando la mente y por eso digo que al final se acaba el dilema y toma la decisión porque Hitler por ejemplo dice la noche del 19 de diciembre del año anterior es decir dijo en una conversación es intolerable que la vida de la gente del continente dependa de Inglaterra por el bloqueo ¿no? se entiende Ucrania y luego la cuenca del Volga serán un día los graneros de Europa cosecharemos mucho más de lo que da actualmente la tierra y si un día Suecia se niega a suministrarnos más hierro no habrá problema lo conseguiremos en Rusia entonces claro aquí se ve como en un principio de euforia pues bueno replicamos la blitzkrie esta que hemos hecho en Francia en la Unión Soviética ganamos en tres días y luego ya pues seguimos con los planes establecidos de exterminio y de materias primas y de lo que haga falta ¿no? pero se produce una dolorosa transición al ver cómo se ralentiza todo y cómo todo se precipita a una guerra estática y entonces todo esto que él ya había sido consciente que haría algún día de repente lo ve como una prioridad si a eso le añadimos que su subordinado inmediatamente inferiores no están nada más que boicoteándolo todo el día manipulando sus órdenes su directiva etcétera y a eso le añadimos los problemas logísticos las carreteras el clima y todo pues otra vez volvemos a ver que esto era un caos sí, sí sabes que hay un montón de cosas si te parece vamos pasando entonces a las conclusiones entiendo que ya lo esencial está expuesto o sea si me permites lo que yo veo y ahora tú ya lo amplías como consideres oportuno porque ya sé que conoces bien en profundidad el tema o sea veo aquí un grave error a la hora de concebir la operación y ahí vemos el papel que juega la arrogancia epistémica a la hora de entender de comprender la realidad es decir uno tiene unos supuestos y desecha la información que la contradice a pesar de que esos supuestos hayan sido válidos en el pasado pero no tengan por qué continuar siéndolo en un caso bastante diferente como es una invasión de la Unión Soviética entonces hay un problema de concepción y hay un problema también de de arrogancia y luego hay un problema en la cadena de transmisión es decir la toma de decisiones políticas luego no no encuentra un instrumento militar que es un objeto algo pasivo a la hora de llevar a cabo esas decisiones sino que tiene vida propia y cambia no solamente ya el planteamiento de la operación sino incluso los propios objetivos de la operación o sea no solamente tiene vida propia a la hora de plantear unos modos que eso es comprensible es decir diseña la operación militar sino que además altera la propia arquitectura esa operación militar que se sustenta en una serie de objetivos y bueno pues esto hace que al final la situación descarina claro a lo que se añade también que que los que los comandantes subordinados de los sucesivos escalones tienen un comportamiento parecido en función de sus propios intereses con lo cual todo se desdibuja a niveles siderales o sea conforme vas bajando en la cadena de implementación el ruido no cesta sino que incluso aumenta porque hay vida propia también en esos escalones hay intereses propios además hay desconocimiento porque no le han contado toda la verdad para sostener la posibilidad del avance hacia Moscú porque claro si la cuenta que habrá que girar al norte en algún momento pues entonces ellos ya lo tienen en mente y actuarán de otra manera entonces hay aquí una verdadera salsa de despropósito y todo además digamos alimentado con errores de inteligencia desde el principio es decir un desconocimiento del terreno mira que eso es básico de una operación militar luego de de la capacidad del adversario otro otro asunto también crucial y y luego de la propia retroalimentación que tendría que haber hecho que la toma de decisiones fuera inteligente que en algunos casos como has comentado está trucada por el propio Halder que no advierte de que aquí está habiendo más problemas de los que parece claro en su seguedad por ir a Moscú a cualquier precio el nivel de ruido que mete en el sistema él bueno la verdad es que si nos vamos a un escalón muy superior un mero análisis de la situación pues se ve que que ninguna de las posibilidades era factible pero bueno ya decidida a que hubiera alguna pues Halder no hace más que boicotearla todo el rato porque la suya es distinta y quiere hacer la realidad entonces que eso es muy interesante lo que comentas porque desde el punto de vista geopolítico esa guerra estaba condenada al fracaso sabiendo el desequilibrio de fuerzas y no solamente ya de fuerzas militares sino luego de recursos de materias primas de industrialización la más a todo esto es que la economía alemana no se había movilizado para la guerra todavía mucho más tarde de hecho incluso esto lo explica muy bien Stagel incluso se cambian justo antes de la invasión de Barbarroja se cambian las prioridades y se centran en la construcción de aviones y submarinos y no en camiones ni en carros de combate ni en armamento para dotar de piezas de artillería contra carros para las tropas de la invasión o sea que es que lo daban por hecho sí, sí daban por hecho que va a ser una victoria rápida sí claro entonces como una vez que la victoria no es rápida pues ya todo se viene abajo todo o sea que la cosa se ha quitado mal por el desequilibrio de fuerzas antes de empezar pero además si añades todos los elementos que has explicado tan magistralmente bueno pues la conclusión es que se ha metido en una raterona estratégica de la que ya es muy difícil salir claro y más con esa actitud ¿no? porque si al final se dan cuenta que se meten en un problema y todos de repente empiezan a actuar en pos del bien común pero es que se meten en un problema y cada uno intenta solucionarlo a su manera o según su propio interés con lo cual no hay ninguna solución posible claro sí aquí claro a la hora de establecer paralelismos con la guerra en Ucrania nos falta el conocimiento de lo que ha pasado en la cadena de toma de decisiones rusa en la propia caja negra o sea esa situación donde se han tomado las decisiones donde ha habido debates sobre qué opción tomar y luego todo lo que ha ocurrido en estos ya más de varios meses más de un año de guerra entre el ejército ruso el Kremlin otros actores que están de por medio como Wagner anteriormente los chechenos que está federalización del poder no le gusta decir a Cristian Villanueva rector de la revista Ejércitos es decir que ahí además también hay más actores aparte del ejército y el poder político y eso vamos a tardar muchos años en conocerlo y tenemos una imagen de conjunto algún día que sea que es dudosa pero posiblemente también hubiera ciertos paralelismos ahí de funciones internas Sí de hecho también se ve cierto paralelismo en la entrada rápida lo que se preveía que iba a ser una operación muy rápida así aquí que luego degenera todo y se vuelve una guerra estática al final va degenerando poco a poco se va ralentizando hasta que devienen una guerra estática que es lo que pasó también en el frente en Barbarroja que al final acabaron en una guerra estática y operando puntualmente aquí o allí hasta que se estrellan en Moscú Claro que es algo que no esperaban y que ha llevado pues que la guerra empieza en febrero en septiembre decreta una primera movilización porque se dan cuenta de que ya no tienen recursos para ese tipo de guerra a la que ha evolucionado la guerra de Ucrania Sí, sí, sí Bueno y una cosa que nos hemos comentado también y veamos aquí también los egos y los intereses personales de cada uno de los protagonistas nos hemos contado la tradición de Guderian que esto sentó esto sentó fatal en el ejército porque cuando estaba Hitler ahí en su indecisión pues lo que entre todos Pergeñan es bueno vamos a enviarle a alguien en el que Hitler pueda confiar o sea que confíe plenamente y ese quién es pues Guderian Y que defienda nuestros intereses Nuestro punto de vista Ve a la guarida del lobo y dile que lo que tiene que hacer Alemania es ir a por Moscú Y entonces claro en esa reunión Guderian entra diciendo tenemos que ir a por Moscú y sale diciendo tenemos que ir a Kiev Entonces claro eso sentó en el mando alemán como vamos eso fue pero a todos los niveles ahí que quedó Guderian muy desprestigiado pero Stagel sugiere que es que se le había dado a entender de que Guderian podría ser el sustituto de Haller es decir el próximo jefe del Estado Mayor General Entonces claro un caramelo de esa entidad pues rápidamente cambió de opinión ¿no? Lo cual también nos permite ver ese grado de interés personal o de ego de prima donna que había también sobre todo sobre todo los generales panzer que eran figuras prácticamente mediáticas como hoy lo pudieran ser las estrellas de rock o los deportistas de hecho había incluso había incluso cromos los niños jugaban a los cromos con las figuras de los generales panzer Sí y cómo Hitler sabe manipular eso también a favor de sus intereses Exactamente En fin Muy bien Oye la verdad es que magistral muy un poco denso pero la verdad es que hay muchas chichas pero es que es muy interesante ver como como uno desde fuera puede pensar que una vez que se establece una decisión se genera un concepto y se desarrolla un plan la ejecución debe ser acorde y todo en pos de un bien común y como como podemos ver aquí en primera plana la aflicción de Klausewitz pero vamos de una manera desaforada A máximo rendimiento Sí O sea que queda muy atrás esta visión ya antigua ¿no? de que la derrota alemana es consecuencia de bueno del barro del invierno Sí En fin que habían empezado tarde y no hay muchísima letra pequeña o sea eso está ya muy muy desfasado Muy bien Oye pues muchísimas gracias Hugo Un placer Ha sido una exposición súper detallada magistral así que pues bueno seguimos o sea que esta es tu casa Sí, por supuesto A ver que que nuevos temas nos traes A ver a ver que buscamos por ahí que veamos que sea de interés Que siempre es una gozada Pues nada un abrazo Un fuerte abrazo Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!